Muy buenas chicos, ¿qué tal? Al igual que comenzamos la historia con el vídeo de Kratos, puto amo, aquí os traigo el gran final de God of War 3. Es el directo que ayer hice en Twitch y os tengo que decir algunas cosillas antes de comenzar. La primera es que este no va a ser el único vídeo de hoy, por supuesto, que más tarde vais a tener vuestra relación de Call of Duty. La segunda es que he ido cortando algunas partes, los típicos momentos que digo, bueno chavoles, vamos a poner un tuit y tal. Y me tiro ahí media hora para poner un tuit, o a lo mejor veo un traguito de agua, todo eso. Os lo he cortado chicos para que sean momentos de pura diversión, que todo sea cuando estaba jugando y completo la historia lo más rápido posible. Y nada, por último, que muchísimas gracias por el directo de ayer, fue una auténtica pasada, los que lo vivisteis como yo, ¿sabéis de lo que hablo? Nada chicos, espero que os encante este gran final porque realmente os recomiendo ver este vídeo al completo. Y disfrutadlo un montón. Pues un poquillo de calor se queda aquí, ya tengo el aire ahí puesto. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo directo. Un directo muy, muy especial, el cual hago con muchísima ilusión desde aquí, desde My Heart. Por eso he subido un vídeo a YouTube, subí el vídeo de Kratos Puto, vamos, cuando empezamos la serie de God of War 3 en Twitch. Ese vídeo que la verdad tiene medio millón de visitas. Os gustó un montón el canal, a ver si os va a gustar ahora... A ver si voy a tener que subir otros juegos al canal, me lo estáis mandando como indirecta en ese vídeo. Porque ese vídeo tuvo muchísimo apoyo, pero bueno, al igual que empecé la historia, pues quiero terminarla. Y puede ser que este directo luego lo resuba a YouTube para que todo el mundo viva. Ese final de God of War 3, este juego que me pone los pelos de punta y no va en coña, es uno de mis favoritos. Y chicos, vamos para allá. Espero no atrancarme mucho en los puzles. Leeré el chat para vosotros que... Es que cuando haces un streaming de un juego como este, ¿sabes? Es que hay partes que tienes que tener cuidado y, digamos, sabértelas de memoria para pasártelas rápido. Si no te pierdes un poquillo. Parece que hay en el chat gente que se ha pasado God of War 3 al 100%, pero vamos, todos los viewers. Es acojonante y enseguida os ponéis ahí. ¡Que no, que no es así! Si os va la olla, ¿eh? Cuando a lo mejor no completo un puzzle o me dejo un cofre o hago algo mal. Bueno, es una auténtica locura. Pero bueno, cargamos la partida. Y ahora cuando aparezcamos, Usa... 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 Impresionante. Usa un pequeño resumen de por donde vamos. A ver, estamos en el laberinto. Uf, qué emoción. Entramos ya en el laberinto, no tenemos que ir a por Pandora. Bueno, os comento, chicos. Os voy a dar un resumen muy, muy sencillo y seguro que lo entendéis todos. Kratos es un tío que en God of War 3, pues bueno, le tiene mucho asco a los dioses y quiere cargárselos porque... Coño, Zeus traicionó a Kratos. Bueno, lo mató en God of War 2. El caso que quiere reventar a todos los dioses, quiere destruir el Olimpo. Pero es que luego resulta que está con ayuda de los titanes para subir al Olimpo y también lo traicionan los titanes. Y por el camino nos hemos cargado ya dioses, titanes, de todo. El caso, el objetivo de la historia supongo que es matar a Zeus, deshacer el Olimpo. Y como Zeus es el rey de los dioses, pues ya está, matamos a Zeus y todo se va a la mierda. Para esto necesitamos un poder incluso mayor que encontraremos en la caja de Pandora. La cual ya abrimos en God of War 1, pero no liberamos todo su poder. Resulta que hay más poder en la caja de Pandora. Bueno, pues vamos a la caja de Pandora, la abrimos y ya está. No es tan sencillo, la caja de Pandora está custodiada por la llama del Olimpo. Y para apagar esa llama necesitamos encontrar a Pandora, que le da nombre a la caja. Así que aquí estamos, en el laberinto, donde se supone que vamos a encontrar a Pandora. Han pasado muchas cosas durante nuestro viaje. Hemos conocido al padre de Pandora, digamos, a Hefesto. Que nos dijo que nos fabricaría unas armas muy buenas con tal de no matar a su hija o algo así. Pero bueno, luego el tío nos traicionó, nos lo cargamos. Nos hemos cargado a Hades, a Poseidón, a Helios, a Hermes, un montón de dioses. Y a cada dios que matamos, la tierra se va haciendo una mierda. El mundo se va, no sé, por lo menos Poseidón. El nivel del mar aumenta, yo qué sé. Hermes, no Hermes, no. Helios, ya no había más sol. Bueno, que el mundo está hecho una mierda. Cuando matamos a Hades, todas las almas en el inframundo salieron hacia arriba. Bueno, un auténtico lío. Y de vez en cuando también nos cargamos a titanes como Kronos, S de Fuego, Gaia también. Una auténtica locura. Ya os digo que Kratos se carga a todo el mundo. Y nada, chicos, después de comentaros todo esto, dejadme que me tome un pequeño trago de agua. Y ahora sí que sí, continuamos con la historia. Peño trago de agua, un segundín, un segundín, un segundín que ya... Hostia, me he venido arriba. Voy a parar de beber agua, ¿sabes? Porque he hablado un poco, que sí, que he hablado bastante. Os he contado todo, pero coño, tampoco es para verse ahora medio litro de agua. Estamos locos o mal de la cabeza. Voy a parar de beber, chicos. Voy a tener que ir a mear. He venido este. Y bueno, me pongo un poquillo de sonido del juego, muy importante. Y vamos al lío. Estamos en el laberinto, ojito. Durante todo el laberinto creo que nos vamos a encontrar piezas rojas como estas que tenemos como que enfriarlas. Y para enfriarlas tenemos un cristal, digamos, que conseguimos del escorpión gigante de hielo que custodiaba el laberinto que nos cargamos ayer. Así que ahora, pues supongo que, no lo sé, no lo sé, pero supongo que vendrán un montón de puzles. Quizá los puzles más difíciles del juego en el laberinto. No lo sé, pero bueno, vamos al lío. A ver lo que nos encontramos por aquí. Me dijisteis que había, ahí está, el cofre este que cogí. Y vamos a ver, estoy mejorando los puños ahora mismo. Tenemos las espadas del exilio al máximo. Tenemos también esto. El látigo de Neme 6 no es demasiado bueno. Las espadas del exilio reventan mucho. Pero bueno, ahora estoy mejorando el cestus de Nemea. Para el cual nos faltan 2033 orbes para mejorarlo al nivel máximo. Y eso va a reventar muchísimo. Así que venga, vamos a mejorar ya esto. Pero bien, pero bien, pero bien. Se quedará por la mitad un poquito más. Ahí. Vale, en cuanto tengamos 2033 orbes. Lo mejoramos, chaval. Que eso va a reventar, que flipas. Así que venga, vamos al lío. A ver lo que nos encontramos por aquí. R1. Esto es lo que os digo, que clava ahí. Se convierte como en hielo. Y es pues lo que nos encontramos del laberinto, ¿vale? Esto ha pegado un giro ahí un poquillo impresionante. Pero bueno, tenemos aquí a los primeros enemigos. Vamos a ver lo que hacemos. Vale, contraataque. Ahí está. Parece que los desequilibriamos. Vamos a utilizar esto, la magia. Y nada, a ver lo que nos encontramos. Supongo que Pandora ya está cerquita. Impresionante. Estos parecen más fuertes. A mí no me jodas, ¿eh? Vale, contraataque. Flipin. Lo malo de cuando hago los combos estos es que en medio me pueden parar, ¿sabes? Pero bueno, le hago este ataque súper fuerte. Flipin. Es que se revienta muchísimo. Yo las espadas las mejoré en las primeras porque ya os digo que soy súper fan de ellas. Pero bueno, espero que todo esté yendo bien. Supongo que sí. Bueno, círculo a la misma vez. A ver, cuadrado. Flipin. Estos son monstruos que ya me he encontrado bastantes veces. Pero son un poquillo más fuertes. Y eso yo me están dando orbes de... Presionante. Espérate, me están dando orbes de la espada del Olimpo. Así que puede ser que ahora la utilices, ¿sabes? Porque cuando te dan muchos es en plan, utilízala y no la dejes ahí guardada. Así que ahora la utilizaré. El perrete este, creo que es un perro el cual te puedes subir encima. No lo sé seguro. A ver, vamos a verlo. Círculo. Flipin, flipin. X. Vamos para allá. Creo que nos subimos encima, no lo tengo claro. Entonces ponemos a abrasar a la peña. Ahí estamos. Esto es lo que quería yo. Bueno, pues con esto vamos a, no sé, ganar un montón de orbes rojos, ¿eh? Esto es la hostia porque te subes encima de esta mierda y te los vas cargando. Es flipante, chaval. ¿Vale? Y ahora es que te los carga rápido, ¿eh? Cuidado que ahora no parece que esté muy dos. Ahí está el perrito. A veces hace así el apago, como que no vas a poder controlarlo más, pero bueno. Círculo, círculo, círculo. ¡Ah! Hostia, chaval. ¿Habéis visto cómo tiene las... Impresionante. Impresionante. Es genial normal, tío, este juego. ¡Eh, qué da puta normal! A ver cuántos orbes tenemos. Tenemos ya mil. Bueno, no está mal. Nos quedan otros mil y ya podríamos mejorar eso. A ver si nos cargamos a estos, que supongo que ya serán los últimos y podemos avanzar. Efectivamente, chicos, ahí lo tenemos. Me da que conforme vaya avanzando, voy a pegar un destello de estos, porque puede haber perfectamente cofres escondidos. Y creo que me quedaba un ojo de gorgona, una pluma, para mejorarlo todo al máximo. Bueno, vida, magia, nos viene genial. Y a ver ahora lo que nos encontramos. Me da que enseguida va a haber puzzle, porque esto es el laberinto y el laberinto... No sé, es que está claro que nos tiene que encontrar... Nos tiene que suponer algunos problemas. Así que vamos a ver aquí lo que nos encontramos. Cuando se pongan aquí zonas... Vale, eso está invertido. Por lo que deduzco, antes hemos clavado el cristal ahí y se ha girado, ¿sabes esto? Bueno, esto va a jugar bastante con nuestra mente, por lo que veo. Así que vamos a investigar un poquito la zona. Como os digo, siempre voy a estar utilizando esto. Espérate que no sé qué ataque ha sido ese, a ver. Impresionante, que se puede cargar. Eso no lo sabía. Mantienes ahí el triángulo pulsado y se carga. LL1 más triángulo, lol. Lo acabo de descubrir. Ok, me lo apunto aquí en la libreta. Vamos a ver. Impresionante. Impresionante aquí escondido, ¿eh? Es que lo sabía. Voy a utilizar la cabeza de Helios en todo momento por estas cosas. Y ahí tenemos, chicos. ¡Wow! Con buenos ojos. Vamos a ver. Es que no me puedo creer que haya cogido todos los del juego, ¿eh? La primera vez que me pasó God of War 3. Es cierto que hay en algunos con vuestra ayuda, pero no me lo puedo creer. Coge todo... ¡Lol! ¿En serio? ¿En serio he cogido todos los ojos de Gorgona que se me han presentado en el videogame? O sea, tío. ¡Sí, señor! ¡Madre mía! Resuelve el jardín de Ere. Este fue uno de los puddles más complicados que me encontré. Espero que este no sea tan difícil. Pero bueno, bien, bien, bien. Y creo que también me dieron el deck. Recoge todos los cuernos de Minotauros. ¡Sí, señor! ¡Wow, chicos! Me siento súper orgulloso. También es verdad que muchos me habéis ayudado en algunos ojos. Pero bueno, la mayoría los he encontrado y tal. Así que muy bien. ¡Ya tenemos la vida al máximo! ¡Sí, señor! Tío, me encanta. Seguramente me paso otra vez el juego y no lo consigo. Bueno, a ver qué tenemos por aquí. Tenemos esto que le tenemos que dar. Pero bueno, supongo que antes tendremos que hacer algo. Por aquí podemos subir. Así que a ver aquí arriba lo que nos encontramos. Parece que no hay nada. Muchísimas gracias, Nico Tabat, por 10 pavitos. Salud, Ana de Grefg. Un gran saludo para ti, tío. Muchísimas gracias por esta donación. Y parece que por aquí no puedo subir ni hostias. Así que nos vamos a bajar. Supongo que tendremos que invertirlo todo para que la palanca quede. De manera que le podamos dar. ¿Sabes? A ver por aquí lo que hay. Aquí no hay nada. Creo que tan solo veo la acción de invertir esto, la verdad. ¿Se utiliza aquí esto? ¿Puedo subir? Evidentemente no podemos subir. Así que venga. Por aquí arriba tampoco puedo hacer nada. He enganchado. Así que le vamos a dar esto. A ver lo que cojones pasa. ¿Vale? Se invierte. Parece guay. Impresionante. Impresionante. Nada más que añadir. Bueno, vamos a coger estos cofres primero. A no ser que al pasar por ahí me queme. Ahí que... Ahí me quemo un poquillo. Sí, yo creo que ahí me quemo un poquillo. Pero bueno, es que me tientan muchísimo. Así que voy a cogerlos porque esto puede ser la pluma de Fénix. Cogemos este primero. Y ahora nos quitamos para que no nos dé el fuego. A lo mejor ahí no nos da, pero yo creo que sí. Oye, ya tenemos 2.300 orbes, ¿eh? Vamos rápidamente a mejorar los cestus de Nemea, chaval. Vale, abrimos este cofre. Piripín. Ay, me queda una. ¡Me queda una pluma, tío! ¡Qué rabia! A lo mejor... Fue, esa era la última. No lo sé, pero supongo que al final del juego también encontraremos otra. Bueno, a ver. ¿Qué podemos hacer aquí? Está el fuego ese. Tenemos que escalar por ahí. Está clarísimo. Así que venga, la próxima vez que se ponga ya nos esperamos un poquillo. Y empezamos a escalar por ahí. Que quizás me hubiera dado tiempo ahora. No lo sé, pero bueno. A lo mejor no ahí me hubiera caído. Hubiera sido un tremendo fracaso. Así que venga, nos esperamos un poquillo. Vamos para arriba, chavales. Aquí podemos escalar. Estaba clarísimo porque si no, si no podemos hacer otra cosa. Corre, corre. Que no me pille el fuego. Ok. Y ahora por aquí arriba. Supongo que tendremos que saltar al de la derecha. Tiene que ser en este tiempo. Ah, no. Tiene que ser ahora. Vale, vale. Eso me convence más. Y ahora tendremos que llegar a la palanca esa. No sé si subir arriba porque los pinchos esos a lo mejor... Sí, efectivamente. Eso me pega ahí en la hostia, chaval. Que flipas. Eh, vale. Creo que es aquí, creo que es aquí. Ponte aquí arriba. Vale. Ok. Y ahora supongo que cuando baje esto... Tenemos que... Ahí está, efectivamente. Y le damos a esto en movimiento. A Kratos le da igual. Vamos allá. Se abre esa puerta. Dime que se abre y no tengo nada... Bien, 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 bien. Uy, pero adelante hay otra puerta. Significa que vamos a tener otro puzzle. Porque vamos, esto... Comparado con lo que resolví del jardín ese... No es nada complicado. Uy, al vuelo que me engancho, chaval. Sí, señor. Bueno, vamos para allá, chicos. Aquí no habrá algo, ¿sabes? Bueno, voy a utilizar esto. Me hace bastante ilusión. Es que recuerdo una distancia muy pequeña, tío. Si no tienes un muro... Enseguida se frena. ¡Que no se me olvide, chicos! Vamos a mejorar el Cestus de NMEA. Pero bueno, ahora no. Porque tampoco tenemos un combate. Quiero mejorarlo ahora después. Así que vamos a esperarnos un poquillín. Ok. Entramos en una nueva zona. Vale. No se nos para la imagen, no nos enseña nada. Esto... Siempre que le hemos dado a esto rojo, se ha invertido la mierda esta. Este de aquí arriba no le podemos dar. Así que venga, a ver lo que nos encontramos por aquí. ¿Esto te puedes poner encima? Sí. Te puedes poner encima. Y se abre eso. Pero ahí, evidentemente... Oh, ¿puedo llegar? Vale. No puedo llegar. A ver, nuevo suscriptor. Ignatius 847. Muchísimas gracias. Vale. Aquí lo que estoy viendo es que... Esto lo podemos subir, efectivamente. Pero necesitamos que esto esté abierto. Para que eso esté abierto, tenemos que ponernos aquí. Pero claro, si nos quedamos aquí, no nos da tiempo porque esto se baja muy rápidamente. Por lo que tenemos que dejar algo aquí encima. Efectivamente, creo que aquí había un bloque. Aquí lo tenemos. Así que vamos a intentar llevar esto ahí encima. Pero claro, ¿cómo cojones lo llevamos ahí encima? Si hay un pedazo de tablón de madera que no nos va a dejar pasar el bloque por ahí. Vale. Vamos a probar una cosa. Este suelo así diferente me huele a algo. Así que le voy a dar a esto un segundo. Supongo que esto se invertirá así. Puede ser que este bloque se quede exactamente... Vale. Vale, 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 vale. Eso es lo que pensaba. Realmente no sé si lo hubiera dejado un poquillo más atrás. También hubiera caído, ¿no? Y ahora lo podríamos pilotar. Pero bueno, a ver lo que tenemos aquí. Cuidado que siempre podemos tener algún cofre escondido. Alguna historia de estas. Muchísimas gracias. Nico Dabat, 12 pavos. Una vez. Una vez nada. Mejor dos. Bueno, muchísimas gracias, tío. Que sepas que te lo agradezco un montón. A ver lo que nos encontramos. Ahora la puesta está aquí arriba, ¿puede ser? No, no está aquí arriba. Esto es otra zona. A ver, a ver, a ver. Sumo que ahora esto se volverá a girar. Y esto evidentemente lo tenemos que volver a mover. Lo voy a dejar ahí al fondo. A ver si es el sitio correcto. Y acertamos. Porque bueno, esto puede ser el puz de que más rápido nos pasamos. De nuestro God of War 3. A ver, que si le damos aquí mejor, ¿no? Tío, que le estoy andando. Vale, menos mal. Ya me estaba un poquillo sulfurando. A ver lo que hace esto ahora. Perfecto. Vale, hemos jugado con la perspectiva. Con girar el plano. Y ahora lo tenemos aquí arriba. Y lo podemos dejar claramente aquí encima, chicos. Esto se merece una celebración. Un baile o algo así. Porque vamos, no es normal, ¿eh? Que me haya salido esta la primera. Rubén Braujitos. Muchísimas gracias. Nuevo suscriptor del canal. Ya queda un poquito para los 50, chicos. Y poder meter nuevos iconos. Vale, hemos pasado esa zona. Entramos en una nueva. Esta me da... Hay mucha sangre por aquí. Me da que va a ser más de pelea. Pero bueno. Average Gamer Twitch. Madre barra baja. Madre mía. No sé cómo he pronunciado tan rápido eso. Pero bueno, muchísimas gracias. Vale, vamos a investigar un pollo con esta zona. Utilizamos la cabeza de Helios para ver si hay algún cofre. Algún secretito. No hay nada. Así que venga, vamos a activar esto. A ver con lo que nos encontramos. Y ahora sí que sí. Supongo que habrá pelea. Así que vamos a mejorarnos esto, chicos. El Cestus de NMEA nivel 4. Mejorado al máximo. Que lo único que ha mejorado ha sido la magia. Ahora que me di cuenta. LOL. Decepción. O sea, lo único que ha mejorado ha sido la magia que voy a utilizar a continuación. Así que venga. Este tiene el ataque en área. Impresionante ese ataque, ¿eh? Ese ataque hace un daño que te quedas loco. Bueno, vamos al lío. Esto está claro que siempre invierte el plano. A ver ahora con lo que nos encontramos. Vale, pues nos encontramos con enemigos. A tu de play, chaval. Voy a ir primero a por los gordos. Porque muchas veces ocurre, ¿sabes? Que puedes darle. Es que el ataque ese del L1. ¡Eh, eh, eh! Pinchos por ahí, chaval. Quita. LOL. Y se mueren ellos. Lo podemos utilizar como trampa. Vale, vale. Eso me mola bastante. Eso me mola bastante. Si te estrello, te empujo. No, no, no. Digo, a lo mejor lo puedo empujar para donde estén los pinchos. Ahora se ha activado ahí atrás. No hemos estado atentos. Cuidado con el toro que me enviste. Oye, antes que me ha pillado en el aire. Vale, vamos a utilizar aquí la magia esta. Piripín, piripín. Cuidado, cuidado, Kratos, que te van a dar los pinchos. Esto es lo que hemos mejorado realmente. O sea, nos ha dado daño aumentado para eso. Es que los puños hacen muchísimo daño. Me estoy dando cuenta ahora mismo. Es que le pegas tres hostias, tío. No, no, no. No, no. LOL. LOL. Lo he hecho de casualidad. Tenía que engancharme a la gárgula porque ahora, por lo que veo, está todo en la mierda esta. Increíble, increíble. Y se invierte. ¿Tenemos que hacer las cuatro paredes? Wow, esto es súper difícil, eh. Ojito con esto. Y nos salen nuevos enemigos. Vale, perfecto. Me encanta de la vida. Vamos a reventar a estas primero porque puede ser que luego hagan un grito como las medusas o algo así. Y sea la hostia. Let's go. Cubrimos. Hacemos así. ¿Por qué? ¿Por qué está todo azul, tío? Increíble. No lo entiendo. ¿Por qué están azules? ¡Cuidao, cuidao, cuidao, cuidao! Chul. Casi me he dado flipas. Vale, vamos a hacer el ataque este. Oh, la podemos enganchar con el L1 más círculo. Vale, vale, vale. Vamos a utilizar esto aquí, chicos. Que no se diga. Ahí no hay miseria, chaval. Y muy atentos al suelo. En cualquier momento no la puede liar. Vale, vamos a activar el círculo aquí. El bicho ese se va a morir. Con los pinchos, efectivamente. Ahí lo tenemos. Como se vaya la cabeza activo la espada del olimpo porque la tengo ya un buen rato. Cuidado. Qué pena, tío, que no haya estado el toro este de mierda ahí para comerse. Realmente con el contraataque es muy bueno para empujar. A ver que me estoy dando cuenta. Y estoy pelando bastante bien, eh. No he perdido una mierda de vida. Pero esta zona es bastante difícil y hay que estar muy atento cuando nos aparece el pájaro para engancharnos. Si no os habéis dado cuenta, es la clave. Vamos. Ahora creo que hay tres zonas activadas. Así que puede ser que a la cuarta es cuando... Cuidado, 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 cuidado. No. Es cuando ya nos lo hemos cargado a todos. Ven para acá. Hay que tragar el ataque este. No, no, no. Vamos. Menos mal que me he enganchado. La primera, de verdad, que me ha salido de casualidad. Ahora ya me sé lo que hay que hacer porque, evidentemente, si no haces eso, estás muerto. Aquí hay un momento que te caerías de normal, pero no te caes. Así que venga, desaparece. Ah, mira, no tenemos que completar las cuatro partes. A ver, quiero reventar a esta tía. Me está notando un poquito la moral. A ver. Vamos al ataque este. Ahora, pam. Ahora, pam. Y ya está. La reventamos ahora. Pam, 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 pam. Es muy bruto, Kratos. De verdad es muy puto bruto, macho. Otra vez. Ahora sí que le pegamos un abrazo de los buenos y la quebramos, chavales. Y el grito ese sí que hace bastante efecto a los enemigos que están alrededor. ¿Veis lo que hay ahí delante, chicos? ¿Veis lo que es eso? Eso es la jaula donde creo que está Pandora. ¡Guau! Parece que por fin hemos llegado. Quiero saber qué mejorar ahora porque tengo los puños, tengo el látigo, tengo las botas estas. No sé si mejorar esto a la cabeza de Helios. Es que realmente, ¿sabes? Tampoco me atrae nada más. Así que de momento, a no ser que tenga muchísima pasta, no voy a mejorar nada. Vale, abrimos la magia. Abrimos la vida. Y ahora sí que sí, chicos. Vamos a por Pandora. Hostia, esa trampa ahí está en plan para joder. Vale, pequeña pausa. Un traguito de agua. Y vemos lo que hay ahí dentro. Bueno, lo que hemos buscado durante todo el viaje ha sido la cajita de Pandora. Necesitamos a Pandora. Dudo que matemos a Pandora, ¿sabes? Porque no sé, ahora será la típica niña adorable. Bueno, no lo sé. Vamos a ver lo que nos encontramos. Barbada. Digamos esto. ¿Estáis preparados, chicos? Tenemos que utilizar el Crestus de Nemea. Me estoy acordando de los jueces del... Bueno, rompelo ya. Rompelo ya porque estás aquí enfrente. Vale, acabamos de romper. Vamos al lío. ¿Le doy? ¿Le doy? Vamos. A ver lo que nos encontramos aquí. Oh my god. Uf, cinemática. No me jodas que está muerta. Impresionante. Joder, es que lo sabía que iba a ser una chavala toda adorable. Pero no me jodas que está muerta, tío. Que la hemos cagado, ¿eh? Vale, vale. Se mueve, se mueve. Él me dijo que no volviera a hablar contigo. Y que si no, me detendía, te haría tanto daño como a mí. Lol. No temas. Él me dijo que te mataría. No podrá. Está hablando de Zeus, ¿verdad? Podemos marcharnos de aquí. Está hablando de Zeus. Ven. Pero Pandora dudó ahora que la matemos, chicos. Es como nuestra aliada. Ahora que me estoy dando cuenta. Bueno, vamos al lío. Supongo que ahora será una compañera durante nuestro viaje. Vamos a ver qué se cuenta Pandora. Y a ver los peligros que nos encontramos a ella. Con ella, mejor dicho. Has ganado un trofeo. Rescátame. Estaba claro que, bueno, pues es rescatar a Pandora. Eso está muy oscuro. A ver si aquí tenemos que hacer algo. Oye, si la proyecto con esto. Uuuh. Para cogerla, ¿en serio? ¿Ya la R1? Impresionante. Tenemos que ir ayudándola. Verás tú, si no le pego un espadazo. Y la parto por la mitad. Esto me huele a pelea, ¿verdad? Esto me huele a pelea. Uuuh. Vale. Encontramos el cofre rojo. Y además alguien que se ha suscrito, que se ha donado. Pero aquí en copyright 11 dólares que ha donado. Muchísimas gracias, tío. Pero estaba encontrando el cofre. Y no me da tiempo a hacer una mierda. Pero bueno, te lo agradezco. Te lo agradezco. Y tú lo sabes. No sé si tenemos que proteger a Pandora. O realmente ella se protege sola. No lo sé. Pero vamos a cargarnos a Medusa. Que ya sabéis que si utilizamos su cabeza, todos los enemigos de alrededor se congelan. Y los podemos reventar. ¡Para, para, 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 para! ¿Con esto lo matamos? A ver. Yo creo que sí, ¿no? Que con eso se muere. Ahí estamos. Y ahora están todos los enemigos convertidos en piedra. Sí, sí. Fua. Dos Medusas más de mierda, tío. Vamos. Le hemos hecho muchísimo daño con los... ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! Que ya nos la hemos cagado. Pero los puños estos no serán lo más fuerte del juego. Totalmente impresionante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, me está llamando la chavala. No sé si tengo que ir. Vale, me voy a engancharla. A ver, a ver. Y convertimos a todos en piedra. Aunque estos enemigos no suponen un gran problema. Pero bueno, que no se nos olvide ese cofre rojo de ahí. Aunque ya realmente tampoco quiero mejorar muchas más cosas. Con la cabeza, chaval. Es que siempre los monstruos femeninos van con todas las tetas de ahí. Tío, es acojonante. Nos reventamos a este. Y ahora a estos. Y a este también. Ok, vamos a coger esto. Última gracia, Severance Gamer Twitch. Que me has donado antes o algo así. Tres dólares. Te lo agradezco un montón, chicos. Vamos a mejorar otra cosita. Porque ya tenemos 4.000 orbes. Y hay cosas que solo se mejoran una vez. Arco de Apolo. Voy a mejorar el arco. Sí, voy a mejorar el arco. A ver. Solo se pueden mejorar una vez estos objetos. Que son de la barrita amarilla. Así que venga. Daño aumentado. Vale. Supongo que a estas alturas del juego. Seguirá haciendo una mierda de daño. Pero bueno. Las garras de Hades. Podemos mejorar a continuación. Son estas de aquí. Pero no. Estas no. Estas tampoco. Estas de aquí. A ver, molan bastante. Son lilas. Además, le quita el alma a la peña cuando haces este movimiento. No es tan mal, la verdad. Pero es que no hacen el daño comparado a lo que hace esto. Es que esto es una puta malvaridad. Pero bueno. Yo creo que estoy impresionado con que haya cogido todos los ojos de Górgona a lo largo de la historia. Eso me ha puesto el logro. Ha sido flipante. Pero bueno. Métete por ahí. Recuerda a un este de las ratas, tío. Eh, eh. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Me salía para darle al joystick? Pero no sé exactamente qué tenía que hacer. Bueno. Supongo que no la he cagado. Eh, por aquí podemos subir. A ver. Vamos a subir antes por aquí. Antes de darle a eso. Vale. Está claro que primero tenemos que darle a eso rojo. Así que venga. Le damos. Oye, por ahí no te tires, Kratos. Que vamos. Tienes alas. Pero no sé yo, eh. Yuleng. Por tres. Muchísimas gracias por esos tres euros. Aquí no puedes decir tres tristes tigres. Como el trigo no en trigal. Eh, no sé qué ha pasado, cabrón. Me está dudando aquí en medio. A ver. Eh, no estará Pandora en apuros, eh. No estará Pandora en apuros. Ayúdame, ayúdame. ¿Qué quieres que haga? Por Dios. ¿Qué quieres que haga? ¿Dónde tengo que ir? ¿Tengo que saltar aquí arriba? No lo sé. No lo sé, chicos. Pero bueno. Vamos para arriba. Sí, sí. Deprisa. Yo lo hago todo el rápido posible. De hecho, estoy intuyendo más que nada lo que tengo que hacer. Para abajo, para abajo, para abajo. Tengo que darle a eso. Por favor, que no te pillen eso. Podría ver a mi querida niña a morir. Salte, salte, salte de ahí. Impresionante. Impresionante. Impresionante que casi se muere. Bueno, creo que por aquí ya podemos continuar. ¿No te puedes meter por ahí? Ah, ya sé lo que tenemos que hacer. Círculo. Y R1 para que te metas por ahí arriba. Ok, me siento. No sé, tío. Estoy bastante... Eh. Eh. Es que siempre que hay un polvillo de oro alrededor, ¿habéis visto que hay cofres de estos? Realmente se distruye. Sí. Ah, atención. Tratos quizá puede abrir la jaula. Silencio. Sí, puedo liberarme. Espera, veo algo. No sé qué puede ser. Tal vez, tío. Vale, buena, buena, buena. Me creía que te ibas a ir por ahí a darte un paseo y me ibas a dejar aquí, pero bueno. Eh, ¿ha gritado? No me jodas, chaval. No me jodas quién le ha hecho algo. Crato, sube más rápido, hostia. Te he visto veces más rápido, eh. No sé lo que cojones. Eh. ¿Cómo te has metido ahí? En ese acuario. Impresionante. Realmente impresionante. A ver, ahí sube. A ver, Gamer Twitch. Muy bien, gracias por eso. Tico la es. Pero ahora tengo que liberar a Pandora, ¿vale? Eh, voy rápido. Supongo que le tendremos que dar aquí. Vamos. ¿Qué otra opción? No veo. Sacamos este bloque. Por ahí podemos escalar, ¿vale? Está claro que está... Está muy claro que están las huellas. Y ahí, ¿qué pasa? Que va subiendo... Me jodas. Pero ahora mismo se está ahogando. Vale, impresionante. Ya tenemos ahí la respuesta. Antes lo pregunto. Antes empieza a subir agua. Sube por aquí, pero vamos. Echando, hostias, Kratos. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Salto aquí arriba. Vale. Lo he hecho bien. No sé cómo. Nos enganchamos aquí ahora. Ok. ¿Y ahora qué? Por ahí arriba, por ahí arriba, por ahí arriba. Por ahí arriba. Corre, corre, corre. ¡Por Dios! ¡Corre, Kratos! Se muere. Que se muere. Que se ahoga. Bueno, todavía le queda bastante. Pero tampoco me lo quiero tomar con calma. A ver, invertimos esto. Impresionante. Increíble. Vaya lío de perspectiva, de verdad. Es que te quedas loco. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! Que me pillan ahí los ventiladores, chaval. ¿Locos o algo? Ok. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Podemos...? Ah, vale. Por aquí se puede ir. Saltamos aquí. Cuidado, cuidado, que eso va bajando y subiendo. ¡Corre, corre! No, 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 no. Como me pillo eso estoy muerto, ¿eh? Como me pillo eso estoy muerto automáticamente. Vale. R1. Y ahora la manivela esta. A ver lo que podemos hacer. Dale, dale. ¡Hostia, que ya se está ahogando tú! Que ya se está ahogando. Pero ¿por qué no subes para arriba? Que arriba tenías todavía oxígeno. Un poquillo de hueco. Esto se va a caer ahora. Y tenemos que darle a esto para que se invierta otra vez la habitación. ¡Corre, por Dios! Que se está ahogando la chavala. Que se está ahogando. Que es nuestra llave para la llama. Aunque ahora dudo que la matemos, ¿sabes? Que no sé. Le estamos cogiendo cariño. Eh... Está ahogada, tío. No me jodas. No me jodas que ya me ha dado un susto de muerte al encontrarla media ahogada. Y no me jodas. No me jodas. Vale, vale. Hemos roto esto. Círculo. Dale boca a boca, Kratos. Vale, menos mal, chaval. Menos mal que tose. Escupe el agua. Increíble, que casi se ahoga. Ha estado ahí. Más tiempo del que puede soportar nadie. Y de repente sale tal cual. Totalmente increíble. Bueno, tenemos la vida y la magia al máximo. Así que guardamos. Traguito de agua, chicos. Y continuamos con Pandora. Así que venga. Tengo muchísimas ganas de terminar. Este vídeo, aunque por otro lado, me da pena, tío. Me da pena terminar God of War 3. Porque es que me gusta tanto, ¿sabes? Que es el típico juego que no quieres que tenga un final. Pero bueno. Vamos al lío. Pandora, ¿qué te cuentas? ¿Cómo estás? Uy, cinemática. Silencio, por favor. Gracias, Kratos. Muchísimas gracias por esa notación. Abril Gamer Twitch. Tres dólares. Un saludo, tío. No me lo agradecerás. Lol. ¿Has dicho que el cine de nuestro viaje aún está lejos? No soy una niña. Vale, me callo la puta boca. Atención a esto. Qué bien se ve Kratos, ¿eh? Es esto. Ya cómo mira Kratos, chaval. Qué mirada. No hay miedo. Me cago en la hostia. Decían que yo era un monstruo. Te vas a hacerte un monstruo. A ver si esta chavala tiene un poder tan increíble. Están acojonados por Kratos. La esperanza es para el débil Pandora. Es que este tío, ¿no? La esperanza nos hace fuerzas. Ella nos ha traído hasta aquí. Es nuestra alma cuando lo demás está perdido. No pierdas la esperanza de que llegará. Llegará. Bueno, vamos a ver qué nos encontramos. Cómo mueve las puertas este hombre. Hostia, ¿este quién es? Esto. Es lo que trae la esperanza. Uf. Increíble esta música épica. Es que se me pone los pelos de punta. Puto videogame. A ver, a este... Bueno, vamos para abajo. A ver dónde nos encontramos. Volvemos a la parte exterior del laberinto. Creo que a lo mejor ya no hay más puzles en God of War 3. Ya son suficientes con los que ha habido. Aunque el último me lo comió con patata, chaval. Acabo de activar la espada de Olimpo y no me había dado ni cuenta. Impresionante, de verdad. Si es que la espada de Olimpo y me da la impresión que hace menos daño, tío. Que... ¿Sabes? Que los puños estos. Es la impresión que me da, os lo digo de verdad. No podemos enganchar a estas personas. Ah, seguro que le di una hostia con el puño y ya verás. Es que lo sabía. Lo sabía que le iba a dar una hostia y se iba a poner el círculo. Pero bueno, es porque ya le habíamos hecho bastante daño. Muy bien. Pero mira, si es que le hemos hecho otro combo y ya las matamos. A ver. Vale. Entre ellas también hace bastante pumba. Uh, los chavales estos del escudo. Es que los puños te valen para todo, ¿sabes? Como el arma más valiosa de este juego. Este ataque es muy lento. Pero cuando lo haces, revienta vivo. Eh, Pandora, no te cruces por ahí en medio porque a lo mejor te clavan una lanza. Aunque bueno, a lo mejor tienes más poder que yo. Visto lo visto. Que los dioses dices que te tienen miedo. No sé si ha dicho a mí o a los dos, ¿sabes? Pero bueno. Revin. Revin. Increíble. Esto gola un montón, ¿eh? Los vas enganchando y cuando vienen les pegan la hostia. Pero bueno, quiero enganchar. A las brujas estas de mierda y no las puedo. Está priorizando a los bichos de mierda. Voy a desengancharlo ya, por Dios. Increíble. Este bicho. Buah, este es un por culo. Ese con los puños, tío. El daño que tiene esto de normal. Si hubiera mejorado estas armas al principio, ¿sabes? Cuando me puse a mejorar las espadas. O sea, con la facilidad que me estaría pasando el juego. Sería alucinante. Lo enganchamos. Piripín. Lo levantamos. Y hacemos este super ataque. Estos son duros, ¿eh? Estos bichos de las cuchillas son muy, muy duros. Vamos a ver que ya se ha ido un poco a tomar por culo. Me enganchamos con esto. A ver si me pongo las espadas. Te puedo enganchar. Ahí estamos. Me pongo las espadas que esto también hace un daño bastante increíble. Cuidado que lo cargo. ¡Wow! Creo que ahí no le he dado al final, tío. Ha sido un fracaso bastante increíble. Pero bueno, utilizamos esto. Vaya pesados, ¿eh? Son muy fuertes estos bichos. Pero bueno, voy a utilizar esto. Un poquillo de magia, gente. Nunca viene del todo mal. Esas flechas yo no sé el daño que hay, pero bueno. Parece que es bastante. ¡Ay! No les puedo dar, ¿eh? ¡Qué rabia! Tengo que enganchar. Primero tengo que sacar a este del suelo, ¿vale? Ya me lo acabo de cargar. ¡Eh, tío! ¿Cómo engancho a esta peña? Es que si veis, no me están tocando. Pero tampoco puedo engancharlos. Creo que era así, ¿no? Venga enganchándolos con el L1 más círculo. Si me pongo las garras de Hades, a ver. ¡Eh! Ahí te saco el alma, puede ser. No, no. Con las garras de Hades parece que te haces daño tú mismo. Oye, en serio. ¿Cómo puedo reventar a esta peña, tío? Porque antes los enganchaba con L1 más círculo. Pero ahora parece que es imposible, de verdad. Me estoy ganando un poquillo loco. La magia, quizás. Tampoco. Oye, tío. Esto está bugeado. ¿Qué está pasando aquí? Ya iba todo demasiado bien, ¿sabes? A ver, a lo mejor tengo que hacer algo. No tengo ni idea. Con esto. A ver, con la cabeza de Erius, a lo mejor. ¡Eh! ¡Eh! Lo sabía. Vale, sabía que tenía que hacer algo, pero no caía, ¿sabes? Joder, pues tengo que utilizarlo todo el rato, macho. ¡Qué pesadas que son, eh! ¡Qué pesadas que son! Dale ahí mientras... ¡Oh! Aquí hay un cofre. Hay un cofre, ¿sabes? Y eso lo he descubierto con la cabeza de Erius. A lo mejor ahí está la pluma, ¿eh? Ojito, que a lo mejor ahí está la pluma. Y también está eso rojo. Ok, ok. Me alegro de haber hecho este movimiento. Sería más, tío. ¡Qué pesado! ¡Qué pesado que soy! ¡Vamos! Muchísimas gracias de Wilzer y... Wilciver... ¡Ja! Wilciver, YouTube. Perdón por... A veces por... ¿Cómo producíbo esto? A ver, pero es que me cuesta, ¿sabes? Los veo ahí de repente. Muchísimas gracias por tu aportación, tío. Te lo agradezco. Vale, han salido más bichos, ¿eh? Es la escena más larga de pelea que he vivido. Y Mindshare Life. Ahí a lo mejor está la última pluma, ¿eh? Porque claro, si he cogido todos los... Todos los cuernos de mi otábil y también todos los ojos... Ahí tiene que haber una pluma por cojones. A mí no me jodas, ¿sabes? A lo mejor ahora me da una hormiga. ¿Este qué hace aquí arriba? Imposigante. Imposigante. ¡Ué! Este ataque no lo sabía yo. Mira, desde arriba. L1 más triángulo. Y pum, al suelo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pesadilla? Increíble, tío. ¿Más bichos? Madre mía. ¡Qué pesados! Menos mal que con los puños es que... Los desequilibrios, ¿sabes? Casi que no me pueden pegar. Madre mía, madre mía. Madre mía, Kratos. Es que de verdad, estos puños son una auténtica pasada. ¿De quién eran los puños? Ah, sí. De ese que decíais vosotros que era Hércules. Pero en realidad no era Hércules, ¿sabes? Era otro. Increíble que te arranco aquí la cabeza o te quiebro el cuello. No lo sé lo que te voy a hacer. Pues sí, pues sí. Le he quebrado el cuello. Vale. Me dan magia, me dan vida. Y la sirena es de mierda ahí arriba, tío. Todavía. Qué pesa que es, macho. Qué pesa que es. Espero que ahora, desde que termine la pelea, pueda coger los cofres, aunque creo... No, no es el último, por Dios. Está hasta aquí arriba bugeada. ¿Cómo va el temario? Uy, chaval. Esa ataque en el aire ha estado muy guapo. Ok. Contra el suelo. Seguimos pegando. Tiene que estar ya nada, macho. Tiene que estar ya putamente nada. Pesada. Qué pesada. Muérete. Cuánta vida tienen. Es exagerado, macho. Vamos, hostia. Que no aparezcan más. Pesaos, tío. De verdad. Vamos. Últimos por aquí. ¡Oh, tío! No paran de salir. A lo mejor tengo que hacer algo, porque yo ya estoy flipando, ¿eh? Es que estoy flipando. Y eso que tengo las armas súper mejoradas y me las cargo relativamente rápido. Pero es que ha salido otra oleada, tío. Quizás tengo que hacer algo. No lo sé. Pero es que yo ya estoy en plan flipando, tío. Porque no es normal. Llevo aquí ya como 15 minutos o algo así. La pelea más larga que he visto... Toda mi puta vida, macho. Imaginais que tengo que hacer algo para parar la pelea y me tiro aquí toda la vida, ¿sabes? Tengo los puños estos y casi que no me tocan, chaval. ¡Y salen más! Pero bueno, pero bueno, 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 bueno. Bueno, yo voy a seguir, ¿sabes? Ya si... No sé. Si dan las 12 y sigo aquí peleando, ya me olería que estoy haciendo algo mal. Voy a enganchar esto. No, si es que esto no me va a dejar engancharlo. Si tengo a los bichos alrededor, está clarísimo. A ver. Un poco, un momento, con la cabeza de Helios. Creo que confundo con los controles, tío. A ver, que os ciego. La hostia y la pesadilla esa. Me hace un montón de daño, ¿eh? Cuidadito. Vale, va. Venga, venga, venga. Que pilles un poquillo. Es que enseguida se pone en la forma normal. Qué pesado, macho. Cuidado, cuidado que me hace el grito ese de mierda. Yo creo que ya tienen que ser los últimos, ¿no, bichos? Estos de aquí. Las sombras... Mira, tío. Esto ya está siendo en plan, ¿sabes? Dime que esto es una pluma. ¡Aleluya! ¿En serio he cogido todos los cuernos, los ojos y las plumas? No me lo puedo creer. Y creo que tampoco me he dejado ninguno de esos objetos que utilizas al completar el juego. O sea, estoy flipando, ¿eh? O sea, me siento súper orgulloso de haber hecho eso, tío. Flipante. Flipante, de verdad, ¿eh? Alucinante. Bueno, vamos a coger esto también de aquí. Creo que no me de mucho por culo ahora. Vamos a utilizar la magia esta. Esta no le hace daño, ¿sabes? Pero si hago esto, ¿os hace daño? Esta sí que os hace. Esta sí que os hace. Pero esto sí que os hace. Ahora que he mejorado las plumas, ¿sabes? Voy a utilizar un poquillo esto. Tengo la magia al máximo. Básicamente. Pero bueno, esto está claro que primero hay que reventarlos. Qué pesados, tío. Qué pesados de mierda. Eh, una batalla demasiado larga, ¿eh? Os lo prometo. No me hubiera imaginado que hubiera algo tan largo. Esto significa que estamos muy cerquita del final porque no es normal, tío. No es normal que haya algo tan largo aquí. Os digo que a lo mejor tengo que hacer algo, pero no creo. Ah, hostias, que le pego. Muy gracioso. A ver, voy a intentar llevármelas hacia aquí. Increíble, que le están pegando a Pandora. No me jodas, chaval. Que yo digo, a Pandora no le pueden hacer nada porque tampoco me sale ningún indicador de subida. Pero ya estoy viendo que sí, ¿sabes? Esa tía parece muy fuerte. Tampoco hay que preocuparse pero si ahora mismo me saliera en plan yo qué sé, Pandora ha muerto a ella, así que... Tío, quiero activar la palanca esa. A lo mejor tengo que activarla, ¿sabes? Y no me estoy dando cuenta. Voy a inventar un poquillo al tonto este. Le voy a dar aquí por culo. Vamos. Ah, es que no me dejan. ¡Lol! ¡Eso había llegado al final! ¡A mí no me jodas! ¡Eso había llegado al puto final! A ver, voy a intentarlo. Voy a dar la vuelta por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! No me dejan. No me dejan hacer nada si no he completado la pelea, tío. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pelea más larga, chaval! ¡Ay, Dios mío! Que yo no he visto nada igual. De hecho de mi vida. Vale, venga, va. Las hostias en la cara. Y luego, si le damos otra vez ya la podemos reventar. Son muchos y muy pesados. Pesados que sois. ¿Qué haces pegándome? ¿Qué haces pegándome? Verás tú. Ya te he cogido la manía. Pues ahora te voy a tener que reventar. Es que son tres, ¿eh? Aquí puedo morir perfectamente. Os lo digo, chicos. Venga, va. El superabrazo. Y todos a la mierda. Ok. Vamos. Este círculo. Espero que ya queden pocos. Tengo esa esperanza porque si no es que voy a morir aquí. Podría mucho morir y empezar esta pelea desde el principio. He estado peleando bastante bien y ahora irme a la mierda, ¿sabes? Normal. ¿No es normal? Normal. Ahora, si me matan, os prometo que leeré el chat porque no veo normal. No veo normal que esto sea tan largo. Cuando mato a un toro de esos me da vida, pero es que no sé, chicos. Es puto imposible que sea esto tan largo. O sea, esto en modo titán, en modo dios, ¿cómo te lo pasas en la dificultad más alta del juego? Es mi pregunta ahora mismo. Lo que yo intento averiguar. Todos los bichos estos de las cuchillas que es lo más fuerte que he visto en toda mi vida, ¿eh? A ver si esto le hace algo. ¡Ah, le va! Esta va a pegar otro grito. ¡Vamos! Ok. Estos se levantan o siguen bajo el suelo. No sé, pero bueno, por lo menos me están dando magia. Ya no sé a quién pegarle, ¡eh! ¡Ya no sé a quién pegarle! ¡Qué cosa más larga! Ven aquí, hija de puta. ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, círculo. ¡Ah! Las hostias en la cara. Ahora te utilizo otra vez. Ven aquí. Ven aquí. Ahí estamos. ¡Va! Esta se muere muy rápido. Es que la de antes yo no sé si está bugeada. Me costa morir muchísimo. Cuidado. Vale. Me engancho. Me saco del suelo y empiezo a darte de hostias. Es que se cubren, ¿eh? Son muy hijos de puta. Ahí estamos. Esto te ha hecho un poquillo de daño. Ya creo que no salen más sirenas. Bueno, voy a callarme ya con lo que no salen más porque todo el rato que lo he dicho han salido, ¿sabes? Y mejor me callo la boca. Y Pandora que se está llevando unas hostias que flipas. Vale. Dime que este es el último bicho. Dime que este es el último maldito bicho. Pandora, quítate de ahí, por Dios. Me da una hostia. ¿Te imaginas que ahora me sale Pandora muerto justo al final? Creo que este es el último bicho. Vamos. Voy a dar un poquillo de así. ¡Sí! ¡Sí! ¡Por Dios! ¡Sí! ¡Madre mía lo que ha costado! ¡Impresionante! Yo ya pensaba que esto estaba bugueado. ¡Buah! Bueno, a ver, aquí no te puedo meter. Juan, 5, 9, 2, 3, 8, 2, 8, no, suscriptor. Un fuerte abrazo, tío. Estamos ya a 1, 2 de los 50. Me he mareado hoy todo, haciendo esta pelea. Impresionante. Totalmente increíble. La pelea más larga del juego. Bueno, ella está ahí dentro. Le he abierto la puerta con eso, con la palanquita. Y ahora se supone que esto tiene que ascender. Así que venga. Bien, activamos esto. Y nos vamos para arriba. A ver lo que nos encontramos, chicos. A ver, ¿puedo mejorar algo más? Tengo 5.000 orbes, ¿sabes? Seguro que algo. Voy a mejorar, voy a mejorar esto. En la cabeza de Helios, que le ha estado utilizado, por ejemplo, para esta pelea. Así que va a ser interesante que la mejoremos. Ahí vamos. El hombre este que está ahí colgado, que ya ha muerto, ¿sabes? Este que estaba empeñado en su hijo y tal, pero finalmente no encontró una mierda. Yo calculo que para dentro de... No sé, la verdad, estaremos en la pelea final. Que es contra Zeus. Así que venga, vamos allá. Has ganado un trofeo. El buen camino. Polla, chaval, que si estoy en el buen camino. Este es el típico trofeo que te lo van dando por completar la historia, no por ningún secreto extra. ¿A dónde vas, Pandoran? Espérame, por Dios. Increíble. Let's go. Estamos visionando un poquillo la zona. Salimos aquí otra vez a la zona esta de las cajas y estas cadenas que me recuerdan a los jueces del inframundo que estaban debajo y que tenían unos cristales a su espalda, el típico cristal que estamos rompiendo durante todo el rato con los puños. Bien, pues esos jueces tenían esos cristales a la espalda, así que es muy probable que ahora los tengamos que reventar. Pero antes, chicos, voy a mejorar otra cosa, como puede ser las botas de Hermes y es que ya lo voy a mejorar todo, joder. Bien. Trianza de Hermes. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. LOL, no me jodas que con esto puedo correr. No, no puedo correr indefinidamente. Ah, se queda ahí como una especie de fuego. Ah, vale, yo digo, hostia, si puedo correr todo el rato hasta que me choque con algo eso estaría guapísimo. Pero bueno, chicos, guardamos traquito de agua aunque ya estoy bebiendo durante eso, pero bueno, continuamos en nada. Muy bien, pues continuamos, chicos. Como siempre, recordaros, le podéis dar al corazoncito totalmente gratis para seguirme en Twitch, para enteraros cada vez que hago un streaming, se vendrá un pronto streaming de Call of Duty y demás y ya si os venís arriba pues os podéis suscribir o donar. Siguiente cinemática, vamos a ver qué tal. La cadena, Kratos. Mi padre me contó que mantiene el equilibrio. La cadena, la cadena, vale. Está clarísimo, vamos a tener que bajar. Mantiene el equilibrio entre el inframundo y el Olimpo. Cuidado que Kratos se va a tirar, chaval. Voy a preparar el guiazo. Muchísimas gracias Spawnator, 2-1-7-9, rompe la cadena y eleva. Uh. Espera aquí. Espera aquí. Vamos para abajo, chicos. Vamos para abajo. Cuidado que ya me he pegado tres hostias y no me gustaría morir en esta zona. Rocas de fuego por aquí, por arriba. Vamos más rápido que ellas, así que vamos a tener que andarnos conejo están subiendo, bajando, tenemos que predecir el movimiento. Esto la verdad que normalmente se me suele dar bastante bien, ahora es cuando me pego la hostia. Vamos, vamos, vamos. Madre mía, madre mía, madre mía, Grefg, tú no serás el mismísimo al conde. Tu vida, vamos ya. Increíble, la agilidad que tengo. Cuanto más lo digo, menos me estrello, no es normal, eh. Es puto normal lo que estoy haciendo aquí, quiero me estrella de una vez desde que me he puesto en serio, sí señor. Vamos, chaval ahí. Ya está, ahora vienen todas seguidas, ¿sabes? Todas las hostias que no me he dado ahora vienen. Cuidado con la vida, chaval. Aquí puedes morir perfectamente, aquí puedes morir perfectamente y mira que he esquivado un montón y aún puedo morir. Bien chicos, llegamos a los jue... No, no llegamos. Vállete la puta boca porque aún te quedas, ¿sabes? Llegamos y de repente me muero ahí estrellado. Increíble. Esto no me hace caso exactamente por donde yo quiero pasar. Tengo que anticiparme bastante, pero bueno, ahora sí que sí, vamos a llegar, vamos. Increíble, increíble. La bajada que hay aquí, yo no había visto nada igual. Cuando subimos era para tanto, chaval, porque vaya tela. Ah, uff, así están ya los jueces, chaval. Aquí, a ver, lo que no entiendo es si hay una corriente de aire hacia arriba que es por la que subimos. ¿Cómo cojones estamos bajando ahora? Es lo que no termino de entender. A ver, no es mal que esto es bastante ágil. Bien, por fin bajamos los jueces del inframundo. Aquí los tenemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Os voy a reventar un poquito la espalda. O sea, nada, ya sabía yo que tenía que haber un recibimiento extra. Hostia, me encanta ver ahí la barra de... Me encanta ver la barra de la vida y de la magia al máximo. Vale, contigo te voy a sacar la espada del olimpo porque tampoco estoy en plan aquí de perder el tiempo. Vamos para allá, chavales. Fripping, fripping. La espada del olimpo que tampoco me parece tan buena a lo mejor. Si la pudiéramos mejorar sería un puntazo, tío. Estoy a favor de que la espada del olimpo la podamos mejorar. Sé que es el arma a lo mejor más fuerte, más especial, pero es que no noto que haga suficiente daño. Por ejemplo, a este bicho yo con la espada del olimpo opinaría que me lo tendría que haber cargado de nada. Estornado, Kale, muchísimas gracias por esos 2,50. Quiero pene, yo siempre quiero pene, tío. Mira que hemos utilizado aquí la espada del olimpo en los puños a tope y este bicho no cae. Vale, por fin sale el círculo. Le cortaremos una cabeza, nos subiremos encima, lo pilotaremos. No sé realmente lo que vamos a hacer pero bueno, una cabecita afuera como las demás, pues, chaval. Y nos sale el bicho este que tanto odio, que me acuerdo de God of War 2. Este es... Es un porculo ese bicho, ¿eh? Es un porculo y una agilidad totalmente alucinante y no para de darte hostias. Es una auténtica pasada. Yo creo que es el único monstruo en mucho tiempo que no lo desequilibro con los puños y que puede seguir pegándome hostias. Vale, voy a acercarme aquí, utilizo la magia. Siguiente circulito tendría que salir ya bastante rápido porque si no nos vamos a la mierda, os lo digo, chicos. Os lo digo que es bastante fuerte este hombre. Ahí, voy a probar una cosa, voy a probar con las espadas así a pegarle desde más lejos que sí es cierto que con los puños tengo que estar bastante más cerca. Chaval, chaval, vale, lo desequilibramos, el ataque, vamos. Joder, voy a intentar hacerle este. Y... ¡Bam! ¡Ese te ha dolido, eh, cabrón! ¡Vamos! ¡Bien! Siguiente círculo. Fuf, no lo podemos pasar, pero está complicado esto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiángulo! Siguiente cabeza, a la mierda. Seguimos dando. Madre mía, madre mía, ¿eso solo me ha dado cuidado, descubrimos. ¡Uh, uh, 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 uh! Vale, con esto, esto es efectivo, ¿no? Muy efectivo, en plan Pokémon, es una mierda de efectivo. No lo sé, no lo sé, pero mira la vida que me queda, ¿eh? Mira la vida que me queda. Ataque, ahí lo tenemos. Este ataque por ahí. Y es que además los perritos esos explotan, ¿sabes? Una putada que flipas, chaval. Vamos. A ver qué hacer bien esto, chicos. Utilizamos la magia por última vez. Vamos a utilizar también la espada del Olimpo, todos los recursos que tenemos. No puedo activarla con tan poco indicador. Qué putada, macho. Qué bonita putada. Vamos a utilizar el ataque este súper fuerte. Eso creo que le ha dado o no. Pues no lo ha dado, ¿eh? Pues no lo ha dado y me estoy comiendo aquí los mocos, chaval. Me estoy comiendo aquí los mocos de alguna manera bestial. Uf, estoy muerto, ¿eh? Estoy muerto, me va a matar. Es que me están dando pa'l pelo. ¡Eh, eh, eh, eh! Último círculo. Madre mía, menos mal que esto me va a dar vida. Por favor, no puedo fallar ahora en el combo, sino que sí que me voy a la mierda. El bicho más fuerte con el que me he encontrado. La cantidad de todo que me acaba de dar, chaval. Ahora vosotros vais a pillar un poquitín. Venga, para empezar esto por aquí, me saco los puños. Mira tú por dónde que voy a sacar las garras estas. Estoy bien plan chulo hoy. Creo que cada bicho tiene como unas armas, por ejemplo estas. Estoy viendo que no son muy efectivas para esto, porque se cubren de todo, ¿eh? ¿Vale? Vamos a sacar los puños. Los puños son muy efectivos contra todos y además nos sirven para ir rompiendo los cristales, ¿sabes? Venga, tomar por culo por fin y el siguiente también. No, ya no me lo he cargado, ¿eh? Estoy haciendo muy bien los contraataques, chicos. Vamos. Vamos, que pilles. ¡Que pilles, hombre! Ahí estamos. Guau, que se baje ya la mierda esta. Vaya prueba de la hostia que nos acaban de poner aquí, tío. Realmente impresionante. O sea, he sufrido, he sufrido de verdad para pasarme esto. Vaya telita. A ver, si nos ponemos aquí encima, ¿qué pasa? Vale, esto yo creo que no es lo que hay que hacer porque los cristales que debemos que romper se ponen más abajo. Bien, vamos a empezar por estos. Vamos a empezar rompiendo estos y tenemos que remetarlos todos por lo que veo. Eso se ha bajado y no los he roto por lo que... ¡Eh! ¿Eso es un cofre que está sin abrir? Pero si yo cuando vine de ahí lo abrí, por Dios. Bueno, chicos, guardamos. ¡Eh! ¿Aquí puedo bucear ahora? Ah, no puedo bucear, no es una mierda de profundo. Me cago en la hostia. ¡Eh! Una magnífica estatua. Ah, no, vale, estaba leyéndolo de arriba. Digo, a ver si puedo coger algún objeto. Pero bueno, guardamos y continuamos en nada, chicos. Er... Ertosnatocaile. Estornato pone. Es que yo me quedo loco. Bueno, muchísimas gracias, tío. Pues los 2,50 dólares. ¡Scoo boys! Gref, ¿qué grande eres? ¿Cuándo el especial un millón? ¿Cuándo el especial un millón? Es una de las cosas que más me preguntáis día a día. El póster, el especial y el streaming benéfico. Todo está en camino, chicos. Lo que pasa es que requiere una gran preparación, un gran empeño y estamos todavía preparándolo para que todo salga genial. Pero tranquilos, que os lo dije en ese vídeo, os lo prometí. Tengo todas las fotos para el póster y lo voy a hacer. Así que venga, continuamos a ver qué tal. He estado rompiendo esto, pero creo que no he terminado de romperlo. Sí, se ha bajado hacia abajo. A lo mejor se va a poner aquí encima. A subir, a. Sí, efectivamente, ahora sube y quizás ahora puedo terminar de romperlo porque antes creo que no lo he hecho. Oh, está en azul. Es que creo que no me da tiempo ya a romperlo, por lo que he visto. A ver, vamos a darle aquí a tope. Parapam, parapam, parapam. Está en rojo. No me da tiempo, justo cuando se pone en rojo, supongo que antes tendré que romper los otros. Pero bueno, vamos para allá. Cofre blanco. ¿Estos qué me daban? Me daban como orbes dorados, creo. A ver. Pues no, me ha dado orbes rojos y además una auténtica mierda. Voy a cogerme la vida, que siempre es más importante que la magia. Aunque la magia a veces te puede hacer sobrevivir, pero bueno, prefiero la vida. Vale, aquí tenemos el primer cristal. Vamos a romperlo. Los jueces del inframundo estos, chaval, me mandan a tomar por culo. No sé si tendremos que pelear contra esta gente, ¿sabes? Pero espero que no, porque parecen muy fuertes. Muchísimas gracias. Average Gamer Twitch, 2,50. Genial, gracias por responder. Un saludo, tío. Impresionante. O sea, yo no sé si me voy a quedar aquí a pelear o me dan ganas de irme a darme una vuelta, realmente, porque creo que el camino no está bloqueado y puedo continuar. Qué pesados los perros estos, chaval. Por culo. Yo voy a continuar. Paso de perder el tiempo ahí. O sea, prefiero ir por aquí. ¡Eh! ¡No, tío, no! No lo sabía que haya... No lo sabía que ahí te... Vale, salimos desde aquí. No sabía que ahí te podías caer. Atención, porque aquí estoy viendo un poquillo de... ¡Eh! Lo sabía. ¿Y aquí qué hay si lo he cogido todo? ¡Lol! Resulta que si... Cuando lo coges todo, en el siguiente entonces hay... A ver, por aquí también. Ah, por aquí no hay. Resulta que si lo coges todo, todos los ojos, plumas y tal, en el siguiente ya te dan orbes rojos. Es para la gente que se haya saltado a algunos que pueda optar a tener toda la vida y la magia. Vale, esa era una de las dudas que tenía y ya la hemos resuelto. Así que venga, estos sí los voy a reventar porque me gusta reventar a esta gente que se pone ahí el escudo, ¿sabes? En plan, ¡Eh! No me vas a dar. Y voy yo con los puños y los reviento a todos. Circulando. ¡Piripim! ¡Piripim! Los de atrás, con el hueco ese, ya no podían seguir, así que perfecto. Es que realmente, ¿sabes? Ahora, ¿qué voy a mejorar? Paso de... el tiempo aquí matando a bichos porque no puedo mejorar nada realmente. Bueno, sí que puedo mejorar. Me quedan cositas así que vamos a hacerlo. ¡Eh! ¡Eh! Esto lo tengo jodido. Esto también. Esto también. Creo que solo me queda esto, chicos. Las garras de Hades. Así que venga, ¡vamos a por ellas! ¡Piripim! Las mejoramos. Nos terminamos de cargar a estos pesados de mierda. He roto los tres cristales. Creo que me queda otro, ¿puede ser? No lo sé, pero esta parece un poquito sospechosa aquí. ¿No hay nada? ¿En serio? Está súper extraño y tampoco la puedo subir. No, vale, pues nos vamos. Voy a utilizar esto que desbloqueamos. Deja la llama ahí. Bueno, vamos para allá. ¿Otro? ¿En serio? Increíble. Increíble, tío. Ahora ya le voy cogiendo el truquillo donde están los secretos. Es que con ese resplandor amarillo, con esos polvillos, se nota bastante. Vale, tenemos que seguir por aquí o tenemos que avanzar un poquillo para adelante porque aquí seguramente... ¡Qué pesado que eres! ¿De verdad? ¿Qué pesado que eres el bicho este? Es lo que más odio en la vida, tío. Es lo que más odio en la vida. Son unos pesados y muy ágiles y no paran de darte por culo. Vale, ¿y vosotros qué hacéis? Que le ando aquí con mi mayor contrincante. Bueno, mi mayor contrincante realmente ha sido el perro ese de mierda. Perro ese del infierno que está a punto de morir, ¿eh? Y además, con estos pesados, pues normal. Te engancho. Te engancho. ¿Eh? ¿En serio? Te engancho otra vez. Ah, cuando no está desequilibrado porque... ¿Habéis visto eso que estaba cubriendo mi meda? Es un cabrón. Solo realmente puedes cancelar el ataque si le haces un contra. Si no es que te vas a la mierda, tío. Vale, lo enganchamos. Ahí está. ¿Habéis visto? Es que no lo puedes atraer. Uf, qué pesados que son, de verdad. Qué pesados que son. Y no paran de salir. Oye, ya me piro de aquí. ¿Qué queréis que os diga? Paso. Paso del tema. Supongo que sea por aquí, ¿no? Por estas raíces. Cuidado. Es pasar, por Dios. Increíble, Kratos, que se ha trancado ahí con el aire. Vale, vamos para allá. Espero que por aquí no puedan bajar los pesados. Nos bajamos aquí, chicos. Y vamos a romper el último cristal que efectivamente lo tenemos aquí y es el último juez. Ojito con esto. Chaval, chaval, ya se elevan esas. Vale, y ahora sí que lo podemos romper. Sí, señor. Realmente si os dais cuenta lo que hacía esta plataforma era echarlos para adelante, se levantaba la cadena y ahora lo que hemos hecho ha sido echarlos nosotros para adelante y lo podemos romper. No sé si podría llegar desde aquí, pero vamos, parece que no me deja tirarme. Así que sin problemas, volvemos hacia arriba y a ver qué tal. A ver lo que nos encontramos ahora. Vamos a desequilibrar. Es que ya si no hemos hecho bastante mierda en el mundo normal y en todo, ahora vamos a desequilibrar el Olimpo con el inframundo, con la cadena esa. Es que no es normal. Soy muy pesado, ¿eh? Dios ciego. A ver. A ver una cosa. Esto se hace daño. Realmente os deja más tiempo ahí atontados, pero bueno. Es una buena arma, la verdad, la cabeza de Helios. Puede servir en bastantes situaciones. Por aquí no puedo saltar, tío. Estaría guapísimo que pudiera saltar, la verdad. Cuidado que ahora en el otro lado me están esperando los otros pesados, pero bueno, paso de ellos, me voy por el portal que creo que es por aquí. ¿Hay un portal por aquí, chicos? Estoy volviendo demasiado, pero bueno, no pasa nada. Por aquí podemos volver. Creo que no me bloqueen aquí despacio. Venga, circulando. Me apetecería un poquillo leer esto. A ver si me dejan. Los tres jueces, los reyes Minos, Eaco y Radamantis, juzgan el corazón de las almas que llegan a... ¡Ay! No me va a dejar leerlo por los pesados estos. Eso estoy viendo, ¿eh? Venga, circulando. ¿Qué pasó de vuestra cara? ¿Qué pasó de vuestra cara? Que yo he venido aquí a pasarme el juego y ahora mismo no es necesario que os reviente. Bien, chicos, pues ahora sí que sí vamos a romper la cadena. Supongo que ahora después volveremos hacia arriba. Estará Pandora o a lo mejor yo que sé. Nos encontramos a Zeus y la ha capturado. No tengo ni la más remota idea. Así que venga, la cadena que se va a romper y hasta ahora supongo que se elevará, ¿no? O irá hacia abajo o hacia arriba. Cinemática. ¡Vamos allá! ¡Uh, uh, uh, uh! Kratos la que lía. Si es que no dejas títere con cabeza, tío. Es una pasada este hombre, de verdad. Lo acaba de reventar todo. Tal cual. Lo acaba de reventar todo. Bueno, vamos para arriba. Impresionante. Impresionante. Pero la que nos hablaba a través de la figura esta era Pandora, tío. Ahora que lo pienso. Vale. ¡Puedo oírle! ¡Joder, puta! ¡Hijo de puta, Zeus! Verás tú. Vale, vamos para arriba. ¡Bum! Nos ha dado la corriente de viento gracias a la luz esa. Así que venga, chicos. Continuamos. Los tres sabios. Cuidado que ahora no me gustaría morir. Ah, tío. No me jodas que ya ha llegado Zeus. Buah, seguro que cuando llegue no la voy a poder rescatar. Pero bueno. Vamos allá. A ver lo que nos encontramos por aquí. Chaval, quería echarme para la derecha y casi lo hago mal. Vamos. 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 Menos mal que esto responde bastante rápido, ¿sabes? Y cuando lo haces una vez puedes hacerlo en la siguiente muy, muy rápido. Eso es lo bueno. Espero que esta subida no sea tan... ¡Uy, chaval! No sea tan larga como la de antes. Ahora, como veis, no me sale vida en el HUD porque yo creo que aquí no puedo fallar. Es una cinemática como parte de que juegas tú pero que realmente no puedes fallar. Realmente, si me choco trescientas veces no sé, a lo mejor me dice que se está muerto. ¡Hostia! Esta subida ha sido muchísimo más rápida. Bueno, vamos a ver qué nos encontramos aquí. ¡Dios! ¡Qué potencia tiene este hombre! ¡Oh, comandora! ¡Uh, uh, uh! ¡Eh! Es Atenea, claro. No me jodas. ¿Está bien? No me huele bien que esté ahí lo de Zeus y tal y ahora esté Atenea. Vale, me está diciendo que la tengo que matar pero ahora Kratos me da a mí que no va a querer. Prusente. Vamos para arriba, chicos. ¡Paso de guardar detrás! Bueno, lo voy a guardar. Voy a guardar que si no nos podemos encontrar algún peligro y pasaría, la verdad. Ahora no me puedo bajar. Es que, de verdad, qué retraso hay en el cuerpo de Grefg. Bueno, pues continuamos hacia arriba. Esto será la mayor subida del universo. Ya verás. Es que no sé a dónde nos vamos a ir ahora. ¿Vale? Increíble, que se va poniendo cada vez más negro esto. Lol. Lol. Esta cámara aquí atrás. Madre mía, qué guapa, chaval. Madre mía, madre mía. Bueno, vamos a ver lo que nos encontramos arriba. Supongo que la... Ahí está, la caja de Pandora. A ver qué tal. Me encanta cómo se va alejando y acercando la cámara. Totalmente increíble. Vamos. Ya estamos aquí. Vale, saltamos aquí. Y let's go, boys. Vale, estamos en la zona esta donde estaba la llama, ¿verdad? Vale, aquí puedo recuperar vida, puedo recuperar magia, pero la tengo a tope, así que paso del tema. Como tampoco necesito ojos, ni plumas, ni cuernos, pues no voy a detener a hacerlo. De verdad. Vamos a subir estas escaleras o es lo más pesado que he visto. Este juego de verdad lo único que falla es que la carrera esta no puede ser ilimitada hasta que no te chocas con Albor. Muchísimas gracias TheBreakersYouTube por esos dos babitos. Y vamos al lío, chicos. A ver lo que nos encontramos aquí. Esta es la llama del Olimpo que custodia la caja de Pandora. Uf, esto pesa, ¿eh, Kratos? ¿Se está apagando la llama o soy yo? Como que así directamente no se apagará la llama. Ahora la estamos como bajando o subiendo. A ver, eso es lo que ha dicho Kratos, que iba a subirla, es que no me acuerdo del todo. Pero bueno, allí tenía magia, la podía haber cogido. He gastado un poquillo sin querer, pero bueno, no pasa ni media. ¡Se está abriendo! ¡Se está abriendo esto! Pero claro, sigue estando dentro la llama. No pasa ni media. Vamos a ver qué tal. Vamos, vamos. ¡Uh! ¡Mira la caja! ¡Mira la caja! Esto me suena de God of War 1, pero recordemos que en God of War 1, según lo que nos han dicho en God of War 3, no descubrimos todo su poder. Y con solo tocar la llama esa mueres. O sea, qué ojito, ¿eh? Pero no, Atenea le dijo, quieto parado, que necesitas a Pandora. ¡Vale, chicos! Siguiente cinemática, ¡madre mía! ¡Wow! Los pelos de punta, vamos a ver qué tal. Yo y Pandora, te has puesto ahí en un sitio un poquillo, ¿sabes? Vale, estamos elevando, increíble, 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 impresionífero. ¡Uy, uy, uy, uy! Esto no forma parte del plan. Si perdemos a Pandora, lo perdemos todo. No podríamos abrir la caja. O sea, que ojito con esto. Aguanta, Pandora, me cago en la hostia. Y Kratos, mientras tanto, ahí a los subos, a los subos, ¿sabes? A los subos, subiéndolo, 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 vamos. Eje, eje, vaya, vaya, vaya Kratos, de verdad. Vaya Kratos, impresionante. Bueno, vamos a ver qué tal, nos encontramos ahora. Madre mía, si es que lo está reventando todo, por Dios. Al final se va a caer el puto edificio, tío. Madre, 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 madre mía. Pandora yo creo que ya ha muerto hace rato, ¿sabes? Increíble, tío, increíble. Y la que ha liado, macho. ¿Y la llama sigue activa? Ahora viene el momento en el cual la tendríamos que sacrificar, pero no me lo creo. Ahí está, el poder. Sí, ya la veo. No serás tú. Pandora, no. Sabes por qué estoy aquí. Me has traído para hacer esto. Voy a encontrar otra manera. A Kratos le da pena. No existe otra manera. Déjame ir. No, niña. Yo no soy una niña. Me haces daño. ¡Oh, Zeus! ¿Imaginas que le acoge el poder Zeus? Bájala, Zeus. Tu obsesión por esta, por esta cosa está empezando a irritarme. Vale, esto hay que ponerlo en Twitter. Suelta a la niña, Zeus. No confundas este objeto, este engendro de Hefesto con tu carne y con tu sangre. Puta madre. Aunque tal vez ya lo hayas hecho, Espartano. Tu búsqueda de Pandora, tu intento penoso de expiar la culpa por la muerte de tu familia, no ha traído nada más que infortunios al Olimpo. Sí, y al mundo normal. Lo que has conseguido. Estoy poniendo en Twitter lo de Pandora. ¡Madre mía! ¿Puede ser esta la batalla final? ¿A piedad de ti? Venga pues, vente aquí a pelear. Es que Zeus creo que sin la caja es bastante más fuerte que nosotros. ¡La va a matar! ¡Suéltala! ¡Como desees! ¡Lol! 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 ¡Madre! Oseante, oseante. ¡Uh! Esto me mola. Vamos al lío. ¿Esto te lo puedo contraatacar? ¡Eh! Que me pongo debajo y no me das, tonto pollas. ¿Y la magia? ¿Te puedo hacer algo? ¡Vale! ¡Va! 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 Dice Zeus me ha apiadado de ti. Venga pues, a ver lo que haces, ¿sabes? Cuidado que te lo escribo todo y todavía no me has dado un rayito de mierda esos que te llevas. Eres un malo. Me pongo debajo que cómo me das. ¡Vaya imbécil! Cuidado que esto acaba de empezar, chicos y puede ser una larga batalla. ¿Vale? Es que te hago un montón de daño, chaval. Muchísimas gracias a esa donación que ahora mismo comprenderás. No puedo leer. Tranquilos que luego la leeré. Venga, me pongo debajo tuyo y circulando. No sé si cuando esté ahí arriba lo puedo. Seguro que al final todo el juego. ¡Dios! Venga, me cubro y ahora te doy una hostia así para que no me des el siguiente ataque. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, pedazo de cabrón? ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde vas? Cuidado que te engancho por aquí. ¡Venga! Madre mía, cuando está en el aire lo puedo enganchar, chicos. Este es el puntazo que necesitaba. Toma, toma, toma. ¡Ah! La primera hostia que me da, ¿eh? La primera hostia y la segunda. Ya me... Hostia, pues me ha quitado bastante. Menos mal que estoy teniendo cuidado, chaval, que si no me habría reventado ya. Vale, utilizo un poquillo de esto. A ver si te gusta. ¡Venga! Madre mía, chaval. Y eso que todavía no tenemos el poder de la caja de Pandora y lo estamos reventando. Venga, va. ¿Qué me haces con esto? ¡Si no me haces una mierda! ¡Oh, círculo! ¡El primer círculo, chicos! ¡No! Ahora sí. Vamos allá. Madre mía, madre mía. Es que estamos muy igualados realmente, ¿eh? Las cinemáticas que salen es que nos pegamos. Ahí están, las espadas del exilio. X. ¡Piripín, piripín! ¡Drol! ¡No puedes fallar ahí, Grefg! Vale, otra vez círculo. Otra vez círculo. ¡Para, para, para, para! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Menos mal, menos mal, menos mal. Vale, vamos para allá. Círculo, círculo, círculo. ¡Bien, vamos! ¡Moyetazo! Los dos nos vamos a tomar por culo. Y ahora... ¡X! ¡Ok! Chaval, guachaval, triángulo. Aquí es donde he fallado antes. Puedo fallar ahora. No sé por qué fallo a veces. Ahí estamos. Cuidado, Zeus. ¿Eso qué es? ¿Orbes blancos? Creo que me voy a rendir. ¡Payaso! ¿Qué eres un payaso? Míralo. ¿Qué eres un inútil? ¡Inútil! ¡Que te reviento! A ver si te gusta. ¿Qué quiere hacerte este? Que es más fuerte. Lo normal. Lo de puta. ¡Y pum! ¿Ese te ha gustado? Ese no lo hago más porque la verdad no merece la pena. El tiempo que tarda. Y las hostias que me dan bien traspaso, ¿sabes? Increíbles rayos que salen del suelo. Ahora ya me está dando más, ¿eh? Antes cuando has salido del círculo no me ha dado vida. Así que, chicos, vamos a tener que tener bastante cuidado con esta pelea. Increíble. Que he utilizado estas armas sin querer. Increíble, increíble. Quiero los puños. A ver si me vamos a hacer sacar la espada del olimpo con la misma que me traicionaste. A ver si voy a tener que reventarte ahora. En God of War 2 ya pasó eso, ¿sabes? Que estamos reventándolo con la espada del olimpo. Venga. Y el 4, que estás hecho un chiquito. Tú, tío, me estás reventando ahora. Mira la vida que tengo. Mira la puta vida que tengo. Voy a tener que utilizar un poquillo más la magia. Que si no, estamos en la mierda. Es que yo siempre lo pienso. Estas partes que a lo mejor me quedan poca vida en el modo Dios, en el modo Titán. ¿Cómo tienen que ser de difíciles? Es que no es normal, ¿sabes? Pero bueno. ¿Vale? Estás aquí otra vez abajo. Tiene que estar en el círculo ya. Ahí estamos. Estaba clarísimo. Venga, va. Círculo. Reventamos un poquillo. Lo estamos reventando sin utilizar el poder de la caja de Pandora. Me imagino a lo mejor algo que puede pasar, pero no lo voy a decir. Porque si luego pasa, pierde un poquillo la gracia. Esas piedras que te dan un poquillo de daño. Cuidado, cuidado, Pandora. Cuidado, Pandora. Cuidado. No, estoy luchando por ti. Realmente, no te caigas. Uy, 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 uy. La cadena que baja. Impresionante. Parece esto la escena de Fast and Furious 7, creo que es. Cuando Paul Walker sale ahí andando, chaval. Salta. Podre Paul Walker. La hostia. ¡No! No, pero si ya lo estoy reventando, no hace falta. Madre mía, Kratos se ha empeñado en que no le dé ese poder. ¡Dios, Dios, 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 Dios! Es que no me creo lo que va a pasar. ¡Jala ya Kratos y cógete el poder! ¡Penosa vida! Es que me sigue vacilando el Barbas. ¡Ya le está cogiendo una rabia! Impresionante. Impresionante. Lo que puede pasar ahora es que me lo estoy imaginando y no quiero que pase. La caja está disponible. Zeus, ¿dónde está? Ese es el problema. ¿Dónde está Zeus? ¡No! ¡No quiero que pase esto! Vamos a abrir la caja. ¡Vamos a abrir la puta caja! Ah, vale. Zeus está ahí. Vale, 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 vale. Entonces creo que no va a pasar lo que yo creía. Pero si ya lo estás matando. No me imagino con esto. ¡Dios! ¡Qué música más épica! ¡Atención! No hay nada. ¡Y no hay nada! ¿Está vacía y Pandora se ha sacrificado por eso? Me cago en los muertos pisaos. ¡Hostia, chaval! No me lo puedo creer que está vacía. ¡Que está vacía todo el viaje en vano! En vano no, porque vamos a reventar a Zeus ahora. La caja está vacía. Vaya tela. Pandora muere. La caja está vacía. Me cago en la puta. No puedo utilizar las alas. Ah, vale, ya puedo. ¿Dónde tenemos que ir? Lo quiero saber, pero ya, porque ese Zeus va a pillar. Toca mucho los cojones. Hijo de puta. Me toca muchísimo los cojones, chaval. Vale, vamos para allá. Vamos a guardar, chicos, y puede ser que estemos en la pelea final. Son las 12 menos cuarto de la noche aquí en España. Un saludo a todos. Latinoamérica, todo el mundo. Y el arrojón una bituela. Vale. Bueno, chicos, ha llegado, ahora sí que sí, el final de God of War 3. Para todo lo que hemos viajado realmente para abrir la caja con Pandora, lo hemos hecho. Se ha sacrificado Pandora, que era nuestra amiga, era nuestra pequeña y no había nada dentro. Realmente, ahora me siento también traicionado por Atenea, que ha sido la que nos ha guiado en todo este viaje. Hija de puta, chaval, hija de puta. Muchísimas gracias, chicos, a las 8000 personas que estáis ahí apoyando pendientes de finalizar God of War 3, que seguro que luego lo voy a resubir a YouTube. ¿Estáis listos? Yo no, porque me estoy meando. Un segundo, ¿eh? Madre mía, que me estoy meando como un cabrón. ¡Ya está puesto! ¿Listos? Are you fucking ready? Utilizamos un poquito de magia, pero bueno, vamos allá. Aquí seguro que hay cinemática. O no, ¿sabes? Hagamos los puños, que me siento más seguro. ¡Hombre, Zeus! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañero? Y así terminó God of War 3 y el Olimpo volvió a la normalidad y el mortal Kratos, que tantos peligros había superado, finalmente murió en un salto de mierda. Bueno, está bien, porque ahora tengo más magia, ¿sabes? Aquí esté. Vale, aquí a lo mejor hay algo, ¿eh? Imaginas que utilizas aquí la cabeza de Elios y estaba... O sea, y estuviera todo lleno de cofres. Eso sería muy guapo, ¿eh? Pero bueno, ella me ha dejado claro que aquí tengo que planear. Que no llego, ¿eh? Vale, sí llego. ¿Qué tal, Zeus? Bonito escenario para reventarte la cabeza. Mira cómo ha dejado el mundo Kratos, ¿eh? Es impresionante. Yo sé qué planes tiene Kratos después de matarlos. Ven a por mi padre, ese. Es que es su padre que es lo peor, ¿sabes? Increíble. Aquí seguro que tenemos que aprendernos ciertas cositas para ganar la batalla porque este hombre tirará mierda, será... Pero bueno, voy a jugar con los puños. Está clarísimo. Empezamos con un poquito de magia. Ahí está. ¿Lo podemos enganchar? Esa cámara no la veo, ¿eh? Aquí no te pongas porque no veo una mierda. Vale, ya está claro que tenemos que saltar cuando haga ese ataque. Pero bueno, chicos, vamos a darle de hostias. Empezamos ya con la espada del Olimpo. ¿Qué os parece? Si empezáramos con la espada... ¡Uy, chaval! ¡Uy, chaval! Esta pelea no es tan fácil como la que hemos vivido ahí abajo. Vale, contraataque empieza la fiesta. Se está cubriendo muchísimo, ¿eh? Y eso no me gusta. Estamos dando algunas hostias pero no demasiadas. Vale, utilizamos esto aquí en medio. Vale, bien. Para que mientras utilizamos la magia no se afectan sus ataques pero nos está dando para el pelo, ¿eh? Realmente. ¡Uy, uy, uy! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Que está llegando un titán! ¡Mierda, tío! Se me ha ido la vista para eso. Está llegando un titán. Está llegando un titán. ¡Lol! ¡Gaia! ¡No me lo puedo creer! ¡Gaia! Totalmente impresionante. ¡No me lo puedo creer! ¡Ha venido Gaya! Y realmente ahora mismo nos quiere matar a los dos. ¡No me lo puedo creer! ¡Gaia! ¿Sigues con vida? Mi mundo te está sangrando por tu culpa. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Yo jamás he pretendido matarte, Espartano! ¡Pero no me dejas otra! ¡No sabe! ¡Si me traicionaste, hija de puta! ¡Mitere te ha fallado, Gaya! ¡Tal vez debiste elegir al otro! ¡Tú cállate! ¡Cállate! ¡El padre y el hijo morirán juntos! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Impresionante! ¡Que ahora nos metemos dentro de Gaya! ¡Si nos va la olla! ¡Lol! ¡Es verdad! ¡Aquí dentro me acuerdo que había un cristal! ¿Os acordáis? ¿Que dentro de Gaya había como un cristal? ¡Ahora lo podemos romper con los puños! ¡Lolololololol! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Estoy ansioso! ¡Estoy puto ansioso por ver eso! ¡Vamos! ¿Y Zeus de donde ha caído? Porque vamos, se supone que hemos saltado al mismo sitio. A ver, bajamos por aquí. ¡Bien! Todo muy rápido. ¡Sí, señor! ¡Ahí estamos! ¡El corazón de Gaya! ¡Uh! Pues me parece que te vamos a reventar. Muchísimas gracias por ese nuevo suscriptor. ¡Sneakwalk! Muchísimas gracias, tío. Se agradece. Estaremos ya los 49 o los 50. ¡Vale, chicos! ¡Rompemos esto! ¡El corazón de Gaya! ¡Guau! Te duele un poquillo, ¿eh? Esto te duele un poquillo. Y ahora te vamos a quemar con el arco. Ahí. Por dentro. Claro, si es que a la madre tierra, pues el fuego no le gusta mucho realmente. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Madre, madre, 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 madre! ¿Ahora qué vas a hacer? Es que estamos dentro de ella, ¿sabes? Es tan grande que no puede meterse dentro de su cuerpo. ¡Uy, chaval! ¡Uy, chaval! ¡Ahora sí que vas a morir! ¡Ahora sí que vas a morir, hija de la gran puta! Estás traicionando durante todo el viaje. Le estoy cogiendo casi más odio que a Zeus. ¡Pero ayúdame a destruir a Gaia, ¿no? Que es nuestro objetivo, que tampoco haya titanes. Y es que eres tonto, macho. Es que eres tonto. Con esa barba que me lleva. Es que eres tonto. Tonto reventado de la vida. Vale, ven aquí. Te voy a tirar un arcazo. Yo creo que no le voy a hacer una mierda, ¿no? Pero bueno, por probar. Increíble. Increíble que lo esquiva todo. Increíble que se duplica el tonto polla. Me está costando mucho darle a este Zeus, ¿eh? Está quitando una cantidad de vida aflimante. ¿A esto le puedo seguir dando? Sí, le puedo seguir dando. A lo mejor. No sé si tengo que priorizar a Zeus o al corazón de Gaia, realmente. Vamos a ver. ¿Por qué no te pones a pegarle conmigo al corazón y luego ya luchamos entre nosotros? Y es que Gaia es nuestro enemigo mutuo, tío. Vamos a ver. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Bueno, eso era otra cosa. Esto no... Ese refrán no pega en esta situación, creo. Pero bueno, no pasa nada. No sé. ¿A quién tengo que reventar primero? Muchísimas gracias. Voy, Pepinit Twitch por esos 2 con 50 pavos. Se agradece muchísimo, tío. Vamos a ver si reventamos a Zeus con esa donación. Me cago en la hostia. Uh, me cubro un poquillo. ¿Vale? Te hago así. Yo creo que tengo que priorizar el corazón, ¿eh? Porque esto no es normal. A lo mejor si me saco la espada del Olimpo, tío. Revento primero el corazón y luego a Zeus. Es que le estoy dando a los dos, ¿sabes? Y está claro que uno tengo que priorizar. A lo mejor primero tengo que derrotar a Zeus aquí que se quede medio tonto y ya después de eso se le doy al corazón. Cuidado. ¡Lol! ¡Vale, bien! ¿Has pensado, puto Zeus, tío? Dios, Dios. Eso de un dios ahí va a hacer muchísimo daño. Vale, pues yo creo que ya está clarísimo. Le tenemos que pegar a Zeus y cuando le dé la gana pues este hombre le pegará al corazón de Gaia. Así que venga, a ver si le vas pegando más. Me llama gracias. ¡Vertito! ¡Uno W3! ¡Ya seremos 50 suscriptores, chicos! Así que muchísimas gracias a todos. Si me quedo con nada de vida está clarísimo que voy a sacar la espada del Olimpo. Pero vamos, muy pero que muy claro. A ver, ¿qué ha hecho Zeus? ¿Vale? ¿Se lo va a tirar contra eso? Let's go. 3, 2, 1. ¡Ahí está! Bien, bien, reviéntala. Espérate que te ayudo yo un poquillo. Te ayudo yo. ¡Lol! ¡Lol! ¿Teníamos que haber dejado que siguiera pegando? ¿O qué? No sé, no sé, no sé. Eso me ha hecho la picha un lío, la verdad. Pero bueno. Vamos, pégale desde ahí. ¡Ah! Vamos, se lo esquivamos. Que no sé, es que podemos pegarle a esto. Podemos pegarle a Zeus también. Esto es un completo lío. No sé lo que tengo que hacer, chicos. Pero bueno, de momento parece que estoy avanzando. Adiós, Zeus. Vale, me está dando orbes dorados, ¿eh? Para el Espada del Olimpo. Venga, va, pégale. Lo va a tirar contra el corazón. El Zeus este es un poco tonto. Lo mismo le pega a mí, lo mismo le pega a Gaia. No se decide el tonto polla. Pero bueno, vamos, vamos, vamos. ¡Mierda! ¡Que con eso coge vida! Ahora me estoy dando cuenta. ¡Con eso coge vida! Es verdad, le chupa vida a Gaia. No, está claro que le tenemos que pegar a Zeus y no tenemos que dejar que se acerque ahí. Chaval, menos mal, menos mal. ¿Habéis tirando una tunda buena, eh? ¿Me está gustando esta, cabrón? ¿Me está gustando esta? En breve voy a utilizar la Espada del Olimpo. ¿Qué hace? 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 ¿El tonto? Vaya, vaya un payaso. Venga, sí. Venga, sí. Vente aquí, que no te voy a dar yo una hostia buena. Como te vengas a pegarle... ¡Hijo de puta! Hay muchos, ¿sabes? Hay muchos. Y se tira ahí un tiempecito, que no me gusta un pelo. Pero claro, lo malo es que yo cuando le pego al corazón de Gaia no me da vida, pero a él, sí. Injusticia, gente. Injusticia. ¿Por qué? Entiendo. ¿Por qué? ¿Vale? Va, va, va. Oye, me voy a sacar ya la Espada del Olimpo. Es que está clarísimo, tío. Me está dando orbes rojos todo el rato. Pues la próxima vez que se acerca el corazón ya ahí sí que me la voy a sacar. Tenemos que estar ya a puntito de hacer algo guapo. Venga, ven, 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 ven. Que no digo yo que te esté esperando aquí. Vamos. Ahí está la mierda. Y ahora sí que sí, sacamos la Espada del Olimpo. A ver qué tal te sienta esto, cabrón. Con lo que me traicionaste en God of War. Eso, y no te muevas tanto. No te muevas tanto que te tengo que reventar. ¡Tengo que reventar con esto, vamos! Me está dando orbes. Bien, bien, me está dando orbes dorados. Por eso está durando tanto. Vamos, el último golpe. Let's go. Vale, he hecho 20 golpes con la Espada esta. Hay que ser bastantes por lo que veo, ¿no? Me queda mierda de vida, tío. Es muy posible que muera aquí, chicos. Cuidado, cuidado, que va a hacer el ataque. Nos apartamos un poquillo porque ya hemos visto que si estamos enfrente nos queda un poquillo de vida, así que venga. Te pegamos. Tío, Zeus, por favor. ¡Bien, bien! Ahí está, sí. Siempre al borde. Siempre al puto límite. La Espada del Olimpo. ¡Madre mía! Madre mía, dos pájaros de un tiro, Kratos. Eres tan puto amo, realmente. Uy, uy, uy. Se ha puesto la cosilla un poquillo en contra, ¿eh? Puta. Vamos, vamos, vamos. R1 más R1. Vamos, vamos. ¿Qué está diciendo? Estaba diciendo algo, Zeus. No lo sé. Muere. Muere tú, payaso. ¿Círculo? Venga, que estoy muy rápido, que no me vas a pillar con eso, tonto. Ahí está. R1 más R1. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Cada vez nos vamos acercando, chicos. Es que, madre mía, le vamos a clavar la espada a Zeus y al corazón de Gaia, tío. Es que vamos a matar dos pájaros de un tiro, creo. Esto va a ser muy épico. ¿Más crees que ahora muere Kratos? Le corta la cabeza a Zeus y ya está, ¿sabes? ¡Mierda, mierda! Mierda, no me da cuenta. Ahí, tío, salía el joystick. Es que con la sombra de la pantalla no me da cuenta. Pero bueno, seguimos estando cerca. Desangrentada. Alucinante. Vamos. Vamos. Venga, va, va, va. Otra vez, otra vez. Ahí lo he hecho bien. Pero bueno, ahora tiene que ser la siguiente cinemática donde ya hacemos lo del joystick. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que llegamos, que llegamos! ¡Vamos! ¡Dios! No lo puedo querer. ¡Vamos! Joder, joder. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Claro ahí la espada! ¡Madre mía! ¡Madre mía! R2 más R2. ¡Sí! ¡Pum! Círculo, círculo, círculo. ¡Dios, tío! Es que es impresionante este videogame. ¡Guau! ¡Guau y guau! ¡Madre mía, Kratos, tío! Es que... ¡Madre mía! ¡Nos hemos cargado a los dos! Y eso ya, Gaia, despídete porque con esta espada es la que terminaron la gran guerra anteriormente pues ahora es igual con la que te matamos. ¡Madre mía! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía de Dios! Es impresionante. ¿Y ahora, Kratos? ¿Después de matar a todo el mundo? O sea, porque ya lo has dejado claro. Eres el ser más poderoso del universo. ¿Qué vas a hacer si está todo el mundo destruido? ¡Guau! ¡Guau, guau! ¡Eh! Ahí hay una puerta. Vale, chicos. Este es el puto final del juego. Así que, chicos, con todos vosotros Ladies and Gentlemen el final de God of War 3. Levanta, Kratos, que te los has cargado a todos. ¡Coño! Ahora seguro que verá y dirá pero madre mía si es que está todo hecho una mierda. LOL que está ahí Zeus con la espada. Voy a investigar un poquillo la zona porque ya os digo que puede haber algún objeto. Increíble, increíble. Cámara que no veo una mierda. Vale, vale, ya veo. Saca las espadas. Vamos a ver si por aquí hay algo, chicos. Es que no hay nada. Para, pam, para, pam, para, pam, pam, pam. Increíble. ¡R1! Madre mía, pero es que si, 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 madre mía si la liábamos un montón cuando marían los otros dioses con Zeus muerto ¿qué cojones pasa ahora? Muchísimas gracias por esta donación. SteveWalk. LOL, 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 LOL. Estoy empezando a... ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Que no hemos terminado! ¡Que todavía queda pelea! No me lo puedo creer. Madre mía que nos ha quitado todas las putas armas. Hijo de la gran putísima puta que ha salido su alma. Hemos perdido todas las armas ahora. Me cago en la hostia. Nos está quitando todo una vez más. ¡Odio esto! ¡Oh! ¿El miedo te invada? Tú sabes que Kratos nunca se rinde. Madre mía, madre mía pero ahora está un poquillo en la mierda. ¡Ay, Dios mío, chicos! ¿Qué pasará ahora? Más allá no hay más de oscuridad, carajos. Me cago en tu sangre de... Impresionante. 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 Esto no me lo esperaba para nada, os lo prometo. O sea, LOL. Vale, por aquí no podemos seguir. Tendremos que encontrar el camino. A ver, a ver, por aquí, bordeando. Vamos a ir bordeando todo el rato. Y supongo que lo encontraremos. ¿Te imaginas que ahora lo que tenemos que encontrar está en todo el medio? Pero vamos, creo que no. A ver, derecha, derecha, derecha. ¿Por qué brilla tanto el cuerpo de Kratos? Es alucinante. Y me mola muchísimo esta cámara, tío. Guapísima. ¿Recuerda el final de ExoZombies del último mapa o no? ¡Eh! Seguro que es su familia. Muchísimas gracias, Paikalitos, pero esos dos pavos. ¿Más? Unas pibonaz. ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver, a ver. ¿Esto qué coño es? ¿Qué puedo hacer con esto? No puedo hacer nada aquí. ¿Esto qué son recuerdos que tenemos en la mente? Por lo que puedo deducir, porque otra cosa... Vale, continuamos por aquí. Vale, estamos... Joder, tío, otra vez. Vamos a ver a nuestra familia cuando matamos a nuestra hija y a nuestra madre. A nuestra madre, a nuestra mujer, perdón. Vale, vamos a continuar esto. Estas marcas que lleva Kratos en el cuerpo creo que se las puso el dios de la guerra. Míralo, tío. A ver, a ver. ¿Qué cojones es eso? ¡Es que lo sabía! Fue cuando las matamos lo que nos está torturando durante toda la historia. Sí, precisamente es el que os mató. Ahí es cuando las matamos. ¡Qué rabia! Es que no se dio cuenta, tío. Supongo que tenemos que ir para adelante, porque para atrás no tendría mucho sentido. Así que venga, continuamos, chicos. Vale, aquí hay más sangre, evidentemente. Tenemos que continuar por aquí. Pero algo más. Increíble, increíble. ¿Cómo está saliendo esa donación? ¡Gol! Que se ha salido de la pantalla porque has escrito mucho. Te he ido de la cabeza, tío. No he podido ni siquiera leer tu nombre. Vale, chicos, continuamos. Vale, vale, va. Está por aquí. Nada, pues... Enséñamelo porque estoy más perdido que un águila real. ¡Vale, cómo brilla la espalda de Kratos! Esa calva. Parece la calva de David Bonderhard cuando le hice la entrevista ahora mismo. ¿Puedo ayudarte, Kratos? Vale, esto no será Pandora, chaval. Vamos, vamos, vamos. ¿Os imagináis que ahora se abre la caja de verdad y obtenemos el verdadero poder? Fua. Sería muy, muy épico. ¿Qué cojones es eso? Es Pandora. ¿Qué debo hacer? Esperanza es lo último que se pierde. Ya lo dijo Pandora. Esto vamos a tener... Una iluminosidad. Una guía para el camino. Así que vengamos para allá, chicos. Increíble. Esto también me recuerda a la parte de God of War 2 al final cuando una vez más teníamos que, no sé, luchar contra nosotros mismos. Era un poquillo eso. No sé, y esto es prácticamente lo mismo. Así que venga, continuamos. Pero realmente estamos aquí dentro porque Zeus ha querido, no por otra cosa. No sé, vamos a dejar que fluya a ver lo que cojones hacemos aquí. Otra vez. Nos encontramos con nuestra mujer y nuestra hija. Eso es lo que hemos querido siempre, el perdón. Vivir en paz. Impresionante. Impresionante. ¡No! Y se le evaporan. Vamos para allá. Nos recorren. La llama sigue por allí, chicos. Es que siempre lo que ha querido Kratos. Que pare de... de atormentarse por... por eso que hizo en su día, tío. A ver si lo conseguimos en God of War 3. Los pelos de punta, de verdad. Los putos pelos de punta. Me encanta muchísimo este juego y cuando lo digo no es de coña, chicos. Eso qué coño es. Ay, es cuando matamos a Atenea. En God of War 2, al final. En otra pelea contra Zeus. Es que es flipante, macho. Bueno, parece, chicos, que llegamos al final de este camino de oscuridad. O tenemos que volver aquí, ¿sabes? También es una opción. Corre, 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 corre. Corre, Espartano, corre. Vamos, vamos. Y el charco de sangre que hay aquí, chaval. Atenea. Muchísimas gracias, Sneewog. El miedo. Vale, tenemos que derrotar al miedo, chicos. Guau. Parece mentira, pero Kratos también tiene miedo. Vale, vale, vale. Nos enfrentaremos al miedo. Tal cual. Vamos para allá. Esa llamita que nos guía. Vamos, 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 vamos. El final, ahora sí que sí. De God of War 3 está muy cerca, chicos. Son las 12 y 7 de la noche. Muchísimas gracias a todos los que me estáis acompañando. No tiene mucho sentido decir la hora porque en otros países de Latinoamérica que también nos manda un fuerte abrazo es otra hora diferente. Serán las 8 de la tarde o incluso las 6. No lo sé, no lo sé. Pero bueno, vamos al lío. Esto es como empieza God of War 1 o God of War 2 tirándose desde el monte. Guau, 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 guau. Madre mía, ¿este es el capitán del barco? No me lo puedo creer. Esa ramera a la que llamas Pandora. Ah, sí, eso fue, era. Eh, ¿dónde tenemos que ir? Esto es demasiado, ¿sabes? En 360 grados. ¡Pesados todos, tío! Ya me cerraron los putos miedos y ya está. No curiosidad por saber cómo va a terminar este videogame. Os lo digo de verdad, ¿eh, chicos? Vaya voz. Esa voz que ha salido ahí me recuerda a un personaje de League of Legends. No sé el cual, pero bueno. Solo te habrás traicionado a ti mismo. Menos mal que Pandora nos está ayudando todo el día, tío. Vale, ¿ven dónde voy? Es la pregunta que me recorre a mí ahora mi cabeza roja, ¿sabes? Mi cabeza de Bonderhaar. ¿Vales por allí? ¿La llama? Let's go, boys. ¡Muérete de una vez! ¡Que ya no muero, pesado! Muchísimas gracias, Sneework, por esos dos favoritos. Ya me van a ser unos cuantos, ¿eh? Me lo agradezco, tío. Vamos a ver. Disfruta conmigo el final de God of War 3, hombre. ¡Por aquí, Kratos! ¡Que estoy oyendo! A ver, vamos. ¡Que sí, que sí! ¡Que voy, por Dios! Vamos, estamos ya al lado. Estamos llegando. Hemos repasado como todo nuestro camino. Y estamos llegando ya al final. Es cuando Zeus, antes, cuando se ha abierto la caja, tal, que estaba vacía. Vaya fracaso absoluto. Vamos, nos queda poquito, chicos. ¡Estamos ya! ¡Estamos ya de ya! Totalmente impresionante. Tres, dos, uno. Ya. ¡Pues no, tío! ¡Venga, vamos! Estoy en el camino directo, o sea, en el camino correcto. Vale, silencio. Se está empezando a oír algo. Cada vez la llama está más cerca. No, se aleja. Al fondo, ve una puerta. ¿La veis vosotros también? ¡Hay una puerta, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, joder! La caja. ¿Os imagináis que ahora el verdadero poder está en derrotar a nuestros miedos? ¿Ahora sí que vamos a poder abrir la caja de verdad? ¿Atención? ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Atención! ¡Hemos abierto la caja de Pandora! ¡Ahora sí que sí! Y la hemos abierto desde nuestros miedos. La esperanza nos hace fuertes. Ella nos ha traído hasta aquí. Es nuestra arma cuando lo demás está perdido. ¡Madre mía, Kratos! ¡Madre mía, Kratos! ¡Madre mía, ahora sí que tiene el verdadero poder! ¡Vamos ya! Ahora es como te voy a reventar de verdad. ¡Hijo de la gran puta! ¡Ahora tenemos un poder de verdad, chicos! Para enfrentarnos a Zeus. O lo que quede de Zeus. Lo que cojones sea esto. ¿Qué cojones pasa aquí? ¡Vamos! ¡Wow! Impresionante. Impresionante. ¿Es como es? ¡Vamos! Y que ahora no me puedes dar. Es que te reviento. ¡Es que te reviento! Ahora estamos jugando en primera persona, ¿sabes? Lo que hemos hecho durante toda la historia. Estamos haciéndolo ahora. Hacerle aquí uno de estos combos guapos. ¡Vamos! Vamos. Esto es lo que me quedan todos desde su cámara. Es que no me puedes dar ni una hostia. Soy tan rápido, soy tan fuerte. Bueno, rápido no es que sea. Excesivamente, pero coño. Soy muy, muy fuerte. He tenido que doler un poquillo, amigo. Ahora sí que vas a caer, de verdad. ¡Qué pesado que eres, el Barbas! Que no muere nada más. ¡No, le tiran las espadas! ¡A puño limpio! ¡Madre mía! Esto es lo que faltaba. Esto es lo que faltaba. Mira, 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 mira. Así que lo matamos de verdad, ¿no? Dios, Dios. Es que es el videogame, chicos. Es el puto videogame. No tengo nada que añadir. O sea, simplemente... ¡Mirad esto! Está reventando. ¡Dios! ¡Qué coño, tío! ¡Qué coño está pasando! ¡Dale más! ¡Dale más! ¡Que no ha tenido suficiente! ¡Que vamos! Su cuerpo ya es sangre, pero no ha tenido suficiente. Dios pone la cabeza ahí. No sé, tío. Pisasela. ¡Ay, Dios, Kratos! ¡Mira, madre mía! ¡Se va a romper el círculo! ¡Se va a romper el círculo! ¡Oh! La pantalla ya... Todo lleno de sangre, Kratos. Cojones, te pasa en la cabeza. Yo creo que esto ya no está bien. ¡Denny! ¡Mochillema, gracias! ¡Reviéntalo! ¡Lo estoy haciendo dos pavos! ¡Mochillema, gracias, tío! Has ganado un trofeo. Se me está quedando pillado el juego. Ya no veo nada en la pantalla. Todo lleno de sangre. ¿Qué cojones? Creo que no. Porque vamos, yo le sigo pegando. Sigo yendo. ¡No, no, no! ¡No, no! Este juego la raya que te transmite, ¿sabes? ¡Vamos! ¿Puedo parar ya? De verdad. Es que yo no sé si estará ya... No sé, estoy flipando. Flipando. Yo creo que el juego pillado no se me ha quedado, ¿no? Tenía que haber un momento. Tenía que haber un momento en el que parábamos. Impresionante este juego. Cómo juega con tu mentalidad psicológica. ¡Pam, pam, para-pam! Ahora sí que ya Kratos te los has cargado a todos. Yo creo que ahora se va a dar cuenta de lo que ha hecho, tío. ¡Madre mía, madre mía! Ahora sí que viene esa vecina tormenta, chavales. Si alguien queda, algún super superviviente en la tierra, que se prepare. Porque ahora ya sí que sí hemos matado al rey de los dioses. ¡Presionante explosión! ¡Toda la mierda! ¡Adiós! ¿Ahora qué voy a ser yo? ¿El dios de los dioses de todo lo que había antes un dios? Lo sabía. Ahora mira el panorama, lo que ha hecho durante todo el viaje. O sea, ¿realmente todo esto para qué? Kratos, ¿ahora cuál es el objetivo? ¿Cuál es...? ¿Cómo va a ser el resto de tu vida? Ha sobrado bien, me dice esta. Me dijo que la caja tenía el poder y no tenía nada ni era. Bueno, al final sí. Niwa, muchísimas gracias. ¿Unificada en el caos? Claro. ¿Es que es eso? ¿Ahora qué? Lo hemos destrozado todo. ¿Pero tú eres gilipollas? ¿Tienes que entregar el poder a ti? ¿Pinela? Pero lo que tengo en los ojos, ¿qué es? Vaya pectorales. ¡Ah! ¡Cinemática, chicos! Vamos al lío. ¿Cuál es el arma más poderosa del mundo? ¿El miedo, quizás? ¿Y cuando hemos vencido el miedo, la hemos conseguido abrir? ¡Migalitos! ¿Qué mate a esta zorra? Puede ser que la mate también. No te crees, es la única que queda. O sea, yo que... ¡Vamos! ¿Qué poder? Si tú no eres ni siquiera Pandora. Pero es Azemea. Esto fue cuando la abrí la primera vez. Y quedaba el poder que me dio Atenea. Ah, te serviste del bien, entonces. O del arma más poderosa, que no sabemos lo que es. Lo que metió Atenea. ¿Qué cojones? ¡Hostia! ¡Lol! Sí que tienes tu poder, ¿no? Chiquilla. Mira, 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 mira. Te quemo la cara esa que me llevas. Disfrutad de esta cinemática, chicos. Finalmente hemos obtenido el poder, metiendo al miedo y teniendo esperanza. Increíble mensaje, de verdad. Te has podido un poquillo pesada. A ver si te mato dos veces ya. Increíble, la espada cara es verde, ¿sabes? Me lo debes, Kratos. No te debo nada. ¡Lololol! Yo te convertí en dios. ¿La matamos otra vez? Yo te protegí de la cólera del Olimpo. Yo permití que te vengaras de Zeus. Se acabó Atenea. ¿Acaso osas oponerte a mí? De nuevo, ¿es que es eso? El fin de... ...mi venganza. Impresionante. Increíble. El fin de su venganza que también... ¡Es que lo mata todo este hombre! Sí, es que estaba clarísimo. Todo el mundo que le ha tocado... ¡Lol! ¡Lol! ¡No! Estaba clarísimo. Es que es verdad. Si mataba Atenea no iba a liberarse. Pero tenía que suicidarse ya. Matarse él mismo. No había solución ya para este hombre. ¡Wow! ¡No me lo puedo creer! Se ha clavado la espada ahí con toda su polla. Es que no. ¡Ellos no sabrán qué hacer con él! ¡No te calles ya, hombre! Pero ahora cómo reconstruimos el mundo. Bueno, Kratos ya ha muerto, ¿sabes? Impresionante. Me decepcionas, Espartana. ¡Puta madre! Pero es que sigue teniendo rabia a punto de morir. ¡Es que este hombre... ¡Impresionante! ¡Impresionante! De verdad, no me esperaba que terminara así esto. Pero era realmente imaginable. ¡Lol! ¿Los créditos? ¿Los créditos? Lo que has hecho aquí, tío. Es una putísima obra de arte totalmente impresionante. Kratos finalmente se liberó suicidándose realmente. Matándose después de matar a dioses, titanes. Y ver que aún así no conseguía liberarse. No conseguía liberarse de ese tormento que lo lleva persiguiendo todo el viaje. De verdad, chicos. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Me ha encantado compartir este juego con vosotros. Ha sido una verdadera pasada. También lo estaréis viendo en YouTube porque lo voy a resubir. Me da igual que sean tres horas, dos horas y media. Me da igual. Esto merece la pena que al igual que os subí el vídeo. Eh... Empezando God of War 3. También os lo quiero subir terminándolo. Una vez más, muchísimas gracias. Y decidme por Twitter qué juego queréis que sea el siguiente. Porque necesitamos más juegos y... Va a ser difícil superar a God of War 3. Pero bueno, puede venir otro rollo diferente de juego. Y también pasándolo genial, pero... Ha sido jodidamente increíble. Muchísimas gracias por estar ahí, chicos. Y nos vemos. ¡Hemos acabado! Para ya de beber agua, por Dios, Grefg. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Sinemática final! ¡Atención! Me jodas que ahora va a resucitar o algo. O sea, yo ya me lo espero todo. Amigo, amigo. Impresionante que se está como arrastrando. Es que es invencible este tío. ¡Se ha tirado! ¡Se ha tirado! ¿Me estáis diciendo que el viaje continúa? ¿Que algo más puede pasar? ¡Sinemática final! ¡Sinemática final! ¡Suscríbete al canal!